Son las 7 de la mañana en punto, es lunes, tenemos energía, estamos vivos, tenemos vida, gracias universo, esto es, sí, es que hay que darle a la gente cosa positiva en lunes, no, el lunes es difícil, estamos vivos, esto es, sí, radio, bienvenido, franquismo, chilinga 2, Mónica Alfaro, mexicantino, chiquichicardo y por supuesto, Tamara Vargas, aleluya, aleluya, llegamos, llegamos, sí, qué me dicen, Estuvo muy pesado el fin de semana, por lo que me escucho, señor Cortinilla, estuvo usted arrastrándose como soldado pechotierra, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué viene así como que gracias a Dios llegué? Como soldado de la morta, Tamara. Soldado de la morta, muy bien, más mijares que mijares. Mijareando, mijareando. Mijareando, exactamente. Muchachos, llegó el lunes, efectivamente, 20 de mayo, 20 de mayo, estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana, por supuesto, en Red FM 92.1 y en todas las plataformas posibles, las posibles, pero todavía nos falta. Nos falta las imposibles, pero también con eso podemos. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo estás, Tami? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, estoy este, este fin de semana fue, nos pasó algo. ¿Qué? ¿Qué? El sábado, fíjense que, les voy a contar el chisme, échense el chal. Resulta que el sábado fuimos con mi hija y unas amigas al boliche, estuvo padrísimo, estuvo muy bien. Y cuando terminamos, ya dos de ellas se tenían que ir, entonces, no, no vayan al cine, porque entonces nosotras no vamos a poder ver, ok, la próxima semana va. Pero entonces las demás dijeron, bueno, vamos a este lugar, ¿sabes? Este, que es como una tienda, bueno, no una tienda, es como un parque de diversiones adentro de la plaza, pero que además pueden entrar los niños y cada lugar tienen cosas por hacer, que un supercito, que un hospital, ¿sabes? Sí, 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 vale, 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 vale. Aquí es muy chiquitito, es de una cadena, pero es muy chiquitito, y entonces, bueno, dejamos a las niñas y entonces registradas, y entonces pónganle su pulsera con sensor, ¿verdad? Aquí está, y en una hora tenemos que estar por ellas ahí, en lo que juegan. Este, y la amiga con la que yo venía, traía a sus dos hijas, una de nueve, otra de tres. Ajá. Y ahí estamos todos muy bien. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, mira, aquí hay un café en el mismo piso del lugar, este, hay un café, vamos a sentarnos en lo que esperamos la hora. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Apetita generando tensión, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Casi pasa la hora, y está platicando mi amiga, voltea, y dice, ay, casi juro que esa niña es, no, sí es, mi hija de tres años, sola por la plaza, sola, ¿eh? Con la bolsera de sensor, nadie se había dado cuenta que se había salido, nadie. No, 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 no. Por fortuna, y porque la vida es así, porque el universo no quiere que pasar otra cosa, fue su propia madre, la que la vio, antes que cualquier otra persona, antes que la niña bajara las escaleras eléctricas, porque había unas escaleras eléctricas antes de que llegara a nosotros. O sea, ¿qué onda con eso? Oye, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? No, bueno, este, mi amiga salió corriendo, pero era Gabriela Guevara en ese instante, la, 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 sí te lo juro, la cargó, y se fue echa una furia, entre furia y llorando al lugar. Ajá. A decirles, eh, se les salió mi hija, y aparte traía la pulsera de sensor, la cual cuando entró, sonó, sí sonó, o sea, quiere decir que cuando salió también sonó, y nadie se dio cuenta. Entonces, bueno, ya se han tomado medidas, muchachos, pero, uf. Lo hubiera acabado y se convertía en Lady, Lady guardería o algo así. No, me dijo, o sea, cuando pasó el shock, porque mi amiga lloró del coraje de la radio, no sé qué, imagínate. Impresionante, no, 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 impresionante, este, de repente ya, sabes, como que se te queda eso en la cabeza y me decía, es que te la hubiera dado a ti y les hubiera ido a pedir con mi ticket a mi hija, a ver qué hacían si no la encontraran. No, 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 imagínate, pero bueno, por fortuna todas bien, el, este, el, el fin salió bien. Sí. Este, y se tomarán medidas, por supuesto, evidentemente, no están tomando las medidas correctas en ese lugar. Claro, qué historia, y hay que hacer el capítulo de la Rosa de Guadalupe de esta historia. Sí, sí. Y ahora, lo bueno es que sopló el viento. No, estoy viendo que mi fin de semana ha sido un rollo. Sí, sí, sí. Ah, es una aburrida, después de esto ya vamos. Sí, listo, oye, seis canciones, sorpresas y ya, espantos. No, a ver, Frankie, mostró que yo te vi ayer muy puesto en el gimnasio, me parece que no te hiciste que te hubieran operado. ¡Hace cinco días! Fíjate que me despuntaron, no el pelo, sino ya la pata. Ajá. Y estoy muy emocionado porque mi recuperación va a todo dar. ¡Bien! Obviamente sin como, sin excederme. No, precaución. Pero voy adelantadillo un poco. Cauto. Pero es que te llamamos la atención porque te conocemos, Frankie, entonces te estamos diciendo que calma, paciencia. Pero está dentro la garantía, no se apure. Va a salir la rodilla y se hace. Oiga, pero lo que quiero informar es que mañana se va a estrenar un video. ¿Dónde sale Mónica, Pepe, sale el nombre cortinilla. ¿En serio? Quiero verlo. ¿Ya por fin? Ya, lo vi ayer. No solo Mónica, Mónica en su versión lujuria. Como nunca la han visto, pero siempre la han querido ver. Frankie, mostró, ¿estás explotando a tus amigos? ¡Claro! Sí, sí, porque lo cual estoy explotando, si les va a pagar, si les va a pagar. No nos va a pagar, ¿no? Claro, claro, nos pagó a todos. A mí no. A todos, con un desayuno en... Eso que iba a gastar en su primer sueldo, yo todavía lo sigo esperando. Ay, yo también. Ay, yo también, mis ayajas. Ya, pues, orgánicense. Bueno, ya estás. ¡Mónica Alfaro! Ay, Tamara, yo que me iba a quejar porque, mira, Tamara, hoy vengo súper mormada. Qué horror. Con gripa. Nariz roja, o sea, ojo chiquito, caja de pañuelos aquí en su frente. El ojo chiquito es siempre, Mónica. Yo iba a decir eso, lo único diferente es en la caja de Kleenex. No, hombre, ¿y la voz? No, y esto, mira, 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 traigo los aceites y ya sabes. Tamara, ven mañana. Mañana estoy ahí. Mañana estoy ahí para ver cómo andas. Tráeme el aceite. Pero, ¿sabes qué? Todo bien, con actitud, con fila, con buena onda. Tal vez se me acabe a las dos y media de la tarde, pero no pasa nada. Pero ya lo necesitamos al aire, ya no. Tomaré una siesta, me recupero. Exactamente. ¿Y tú, Tomás? Yo, todo bien, el fin de semana todo bien. Lo único, ayer, bueno, terminó esta serie Game of Thrones. Un poquito, no sé si les pasa cuando terminan un buen libro o una buena serie, que se quedan como con esta sensación nostálgica de que ya no la voy a ver más. Más allá de que la última temporada no estuvo muy buena, la verdad. Pero fueron muchos años de estar siguiendo esta serie. ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Seis años? Ya no me acuerdo. Ocho años. Dije que la última temporada no estuvo muy buena. Yo estuve leyendo, porque soy de, no sé, no sé si de las pocas, pero soy de las personas que no ha visto ni una, ni un capítulo, ni medio, ni nada. Este, y yo veía cada domingo los tuits de, ¡Oh, increíble! Más o menos, hubo, hubo opiniones encontradas, creo que hubo algunas resoluciones un poco abruptas, drásticas, me parece, pero, o sea, estuvo bien igual, yo la disfruté, y ayer fue el último capítulo y se terminó. ¿No sientes que ahora tienes una hora más en la vida? Sí. No, porque la verdad es que la fui viendo de a poquito, como no es una serie que salió, viste que en Netflix te tiran toda la temporada junta, en general, acá fue año con año, ¿eh? Lo de Luis Miguel, lo de que cada, exactamente, tenías que esperar a que venga el siguiente capítulo, así, y, y, pues, nostálgico. Oye, pues, puedes regresar tus domingos de pasión, los conocidos domingos de pasiones tras BDS, conquistas. Nunca, nunca de los quitaré. ¡No, ya, ya, ya! Seguramente, nunca de los quitaré, oye, te digo, a ver, ¿de qué monstruos a mi casa? ¿Qué 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 monstruos a mi casa? ¡Mucha, mucho desnudo! ¡Mucha, mucho desnudo! ¡Mucha, no! ¡Chiquis, ¿qué tal? Bueno, pues yo he tenido un fin de semana tranquilito, la verdad, nos fuimos al campo, disfrutamos del festival de Eurovisión, para aquellos que no lo saben, es como la OTI, lo que pasa es que la OTI desapareció, pero Eurovisión, todos los países europeos participan, presentan una canción, invitan a algunos países, como fue Israel. Legendario, ¿eh? Sí, es legendario, lleva desde el ses... ¿No? ¿Más de...? ¿Cincuenta? O sea, España no gana desde el sesenta y nueve. Imagínate si ya lleva años. ¿Con Caminos esto o qué? No, con Maciel. ¿Hay alguna canción muy famosa que haya salido de Eurovisión? Sí, por ejemplo. Aleluya. Aleluya. Hay varias, sí, hay varias Eurovisión. Se prende Tomás. Entonces, pero que era el hit de Eurovisión que actuaba Madonna. Actuaba en Madonna. Entonces, de repente, a Madonna siempre la han querido llevar, pero no llegaban al precio. Entonces, un mecenas, de repente, pagó casi un millón trescientos mil dólares. Euros. Dólares. Euros. No euros. Euros. Para que fuera Madonna. Fue Madonna. Habló e hizo un discurso un poquito así como dejando de político. Ajá. Así como, ya sabes, ¿por qué se hacía anís, Israel? Ah, yo vi algo que cantó Like a Player. Entonces, ¿cantó Like a Player? No. Tamara. No. O sea, no. De vergüenza ajena. De, por favor, ya que la quiten, por favor, que se calle. Ay. Unos gallos, un de repente se le iba el tono. No, 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 no. Horror. Y la siguiente canción ya era Autotune, ¿sabes? De estas canciones donde ya disimulas un poquito. Pero no, 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 tío. No sería un doble chiqui que no alcanzó la lana. No, 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 yo también pensaba por, fíjate, dije, por favor, que sea un doble porque sale primero porque parto con monjes y sale como tapa de yo, por favor, que no sea ella, de repente sale el público. Y de repente se lo quita y dice, ala, y seguía cantando y era como, no cantes, Madonna, que canten los monjes, por Dios. Oye, todo el mundo comentó. No, todo el mundo, o sea, las redes estaban de decir, bueno, por favor, o sea, ya. O sea, cuando uno va a un concierto de Madonna sabe que va a haber show. Sí. Entonces, ella también lo sabe, que va bailando, no sé qué, bailarines. Entonces, casi siempre son playback. Claro. Hazlo, hazlo aquí, hazte un playback, ya que, ya que. Acto, nadie te va a afilar. De verdad, afilamos, pero, bueno, pero disfruté con una paella. Divina. Esa es decir. No manches la paella de Omar, de mi amigo español, junto con Abraham. Y las arañas. Ah, también, unas arañas. Ah, ahí las traen, las estaban presionando. Enviamos a Mónica unas arañas como manos, como puños. Te lo juro. Las típicas arañas puños. Es época. Época. Época de arañas. Época de arañas. Vamos a trabajar, dijimos. Y así fue, fuimos a grabar un conversión que está muy bueno, la verdad. Estuvimos ahí gran parte del día hasta las seis de la tarde, él, yo hasta las cinco. Pero muy interesante lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Sería? Hoy tenemos otra sesión que a ver si mañana les voy a contar historias porque tiene que ver con grandes estrellas del cine. ¿Y fueron? Hoy va una gran estrellas del cine, entonces voy típico ahí de que es que... ¿Pero del cine de qué época? Del cine de esta que estamos viviendo. Ah, sí, de ahorita. Ok. Entonces, hoy tengo ahí que ir a trabajar, hacerme como que el serio, pero voy a tomar la típica foto de fans sin que se den cuenta. Ay, ¿qué onda? Ok, ok. Bueno, muchachos, pues hemos pasado, hemos repasado lo mismo esperamos de todos ustedes, mis queridos Six Fans, que nos cuenten que fue el fin de semana, como lo pasaron, que hicieron, digno, digno de que lo sepamos todos nosotros porque nos interesa, por supuesto, si lo hacen a través del Twitter, utilicen el hashtag hoy en Six Radio, ya saben que en todas las redes sociales estamos como Six Radio FM, así es que aquí los esperamos. Enseas, enseas, las tendencias del 20 de mayo, Tamara. Así es, nada más quiero agradecerle, me gusta esa canción que aquí mostró y el video de que se hizo muy famoso de la viejita bajando las escaleras bailando el balón, uff, es lo máximo. No lo he visto, Tamara. Cómo, la señora, viene como que su nieta por ahí ya en una camioneta y le sube el volumen a la música de la camioneta. ¿Y esa está? Y la viejita no puede bajar, o sea, no puede terminar de bajar de que está baile y baile, la amo, yo quiero ser esa señora, aproximadamente lo seré. Ay, sí, ya. Bueno, tiene como 90 años. Pero ahora sí, las tendencias, enseas. Enseas, enseas, las esencias, las tendencias. Las esencias. Las tendencias. Las tendencias. Que son las iniciales, en realidad, del programa de High Frequency Active Auroral Research Program. En español, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia y supuestamente tiene como objetivo manipular el clima. ¿Para qué? Para prevenir temperaturas extremas y fenómenos naturales. Ahí, hasta ahí todo bien. Ahora, al respecto, muchos usuarios le dijeron que dejara de leer teorías de conspiración de tres pesos. Cuando habló de HAARP, la cual indicó, no solo es un arma que puede provocar desastres naturales, sino que también tiene la capacidad, escucha, de atacar a los cerebros humanos y manipular nuestra mente. ¡Joder! Navidad, halló que China cuenta con un arma letal naval, la más potente del mundo de energía electromagnética y gran velocidad. En tanto, apuntó que Rusia, Irán y Estados Unidos poseen armas hipersónicas de gran destrucción. Típicos análisis, Pati Navidad, güey. La gran actriz, famosa por muchas telenovelas y canciones de Pati y de eso, dijo en un tuit, la agencia NOM, perdón, la agenda NOM, el cambio climático es uno de los puntos más fuertes para manipularlos, el cual es mentira. Y si fuera verdad, no es culpa del hombre, sino debido a sus experimentos nucleares, químicos y su arma HAARP, con la cual provocan destrucción como terremotos, huracanes, etc. Además, insistió que el cambio climático únicamente forma parte de un negocio, el cual ha trabajado de la mano del experimento llamado HAARP. Mismo que es como joven, pero en HAARP, ¿no? Sí, sí. Es el mismo creador. A ver si es un HAARP. Ahí está. Mismo que se ha encargado de destruir el planeta, por lo que también recomendó a la sociedad a tomar conciencia del cuidado del ambiente. Este gran conocimiento científico de patinoidad, por supuesto, hoy, este 17, no, perdón, quedó 17, 20 de mayo de 2019, es tendencia. Madre mía, Pati, de la conspiración. Oye, muchas burlas contra Pati. Sí, pobre Pati, pero es que Pati, cariño, no podemos creer todo lo que le damos en Facebook, ¿sabes? Hay que tener un poco de seguridad. Podés creerlo, pero de ahí a declararlo abiertamente, públicamente, decir es mentira, todo esto sí es complicado, porque sí hay muchas teorías de la conspiración, muchísimas. Entonces, ¿no, Tomás? A mí me encanta, pero no por eso estoy creciendo todo lo que me dicen, pero me gusta ver, porque digo, bueno, a ver qué piensan otras personas que no están en la estabilidad. Exacto, ¿te falta mucha Navidad? Ojalá. Te falta mucha Navidad. Oye, y luego vi también un tuit donde decía que el terremoto del principios de septiembre de 2017, este no el del 19, sino el principio, el primero que salió, el de que fue a la noche, ¿te acuerdas que había unos como rayos así en el cielo? Estaba tomblando y estaban los rayos. Estaba como, esto decían que era evidencia del uso de HAARP. Y lo mismo pasó en Buenos Aires, el año pasado, el G20. Sí. El día que empezaron a llegar todos los mandatarios, tembló en Buenos Aires, ¡nunca! ¡Nunca! ¡HARP! No, no sé, no sé. Que te arriesgas un poco a luego recibir esto. O sea, ¿qué quiero decir? Que ella está en su derecho en decir, oye, qué opinión. Pero claro, es que te expones, pues, a estos tuits y a este tipo de, ¿sabes? Bueno, pero fue tendencia. Hace mucho que no era tendencia. Está más linda de película de Austin Powers. Está clarísimo, porque Patty está muy bien informada, está documentada, tiene contactos en la CIA, en el FBI. Sabe todo, sabe todo. No sé por qué están dudando. Pero lo de las máquinas estas de China, ¿es verdad o es...? No, es parte de la teoría que tiene Patty. Una vez que uno ve un documental, a todos nos deja claramente, que para eso se hacen los documentales, te deja pensando. Sí. Entonces puedes tirar hacia un lado o hacia otro. Patty tiró, pues, hacia su lado. Pero tira muy fuerte. Y hay una parte de tu nota, mi querido Pepe, de tu tendencia, más bien, Encia, ¿no? Encia, encia. Que dice que no es culpa del hombre, sino debido a sus experimentos nucleares químicos. Pues es que... El cambio climático. Ajá, el cambio climático, pero pues los experimentos químicos y nucleares los hace el hombre. El hombre. Claro. No es culpa del hombre, sino de otros hombres. Ajá. Unos harp hombres. Unos harp hombres. Pues ahí la tendencia. Tomás Trasver. Ahorita vamos a decir la tendencia, pero primero vamos a... El señor Cortinilla. Es que ya son las 7.20, ponme mi música, por favor. Ay, ya. Esa es mi música, son las 7 de la mañana con 20 minutos. No le cambie, ¿quiere conocer más del harp o de otras noticias? No le cambie, esto es Sig Radio. Muy bien. Con las tendencias y es hora de que... Está marcando el teléfono, espérame. Es que se ha usado el teléfono de Frankie Mostro, se traba, esa es la tendencia. ¿Te acuerdas que Frankie Mostro nos envió al chat que tenía un chisme? Ah, sí. Sí, sí, sí. Nosotros ya lo hemos disfrutado. Ay, qué bueno. No estaba tan bueno, la verdad. Nada, nada. No valió la pena. No estaba bueno, esto es mucho más caladitos. La tendencia, él, sí. La tendencia niña que se disfrazó de taco para ayudar a su familia se vuelve viral. No sé si vieron... No. Su taquepía es una niña de Puebla, bueno, su familia, sus tíos pusieron una nueva taquería que se llama el compa y ella le empezó a decir, el compa llama y dijo, mamá, quiero disfrazarme de taco árabe para ayudar a la familia. No. Quiero ayudar a la familia, ve a hacerme un taco, un traje de taco árabe. Fue a la papelería la mamá, se puso el taco, la mamá la grabó y la niña estaba diciendo esto que vamos a escuchar ahora. Qué linda, bueno, la verdad que Pia así le dijo, mamá, quiero ver cómo ayudó porque vio el entusiasmo de toda la familia por el nuevo emprendimiento de sus tíos y la mamá la grabó y entonces el video está en el Twitter de Six Radio FM, la ternura de la niña taco es tendencia. Puso su taquito de arela. Sí, la ves, el video tiene el, los brazos pasan a través, no sé con qué material se lo dice, la ves corriendo y bailando de un lado para la otra vez, chécanlo, sí, está bonito, chéquenlo en arroba Six Radio FM. Es pequeñita, ¿no? Es la que tiene seis años. Sí, más o menos tiene. Quería ser parte del éxito, no nada más que le cayera así de. Quería su regalía, Tamara. Exacto. De hecho, la entrevistaron de la TV de Puebla y todo, ¿eh? Yo tengo una duda esencial, yo me acuerdo porque yo vivo en Puebla de los tacos árabes, o sea, me acuerdo de haberlos oído mil veces, pero no me acuerdo cómo son los tacos árabes, qué traen adentro, de qué son, ¿tú te acuerdas, Tamara? Según yo, tienen como una especie de pastor, pero no es carne de pastor. Ajá. Es el origen, exactamente, es de carnero. Exacto. Es con tortilla de nariz, de harina. Ajá. De pita, ¿no? Sí, pues la tortilla se ve blanca, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno. Sí, ricos. Vamos. Muy buena niña, muy buena niña. Muy bonito el videito. Continuamos con las tendencias, Mónica. Ay, siguiente tendencia, este, híjole, híjole. ¿Qué, qué, qué? Quitan 5,196 árboles para construir, ¿qué? El aeropuerto de Santa Lucía. Ay, sí, muy mal, porque ahorita yo necesito más árboles para respirar, la verdad. Sí. Según la manifestación de impacto ambiental que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, estos 5,196 árboles de 26 especies diferentes van a ser tirados. ¿Por qué? A ver, les cuento más detalles. El desglose de los montos de inversión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el proyecto del que hemos estado oyendo todo este tiempo, asciende a 68,367 millones, bueno, más, pero por ahí, de pesos, indica que a la fecha todavía no se ha definido el monto que se va a aplicar para las medidas de prevención, mitigación y recuperación de este daño ambiental que el proyecto está causando. Los más de 5,000 árboles fueron plantados con fines ornamentales por el personal de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional, de los cuales una porción se considera rescatar para reubicar en otras áreas verdes del proyecto, principalmente en donde estarán las instalaciones militares. Ahora, el asunto es que habrá algunos ejemplares que no se puedan rescatar y reubicar, qué es lo que va a pasar con ellos, los van a desintegrar dentro del predio, se van a canalizar para la fabricación de composta y esta famosa mulch, ¿saben qué es? No. Un tipo de cubierta protectora del suelo que posteriormente se puede utilizar para mejorar áreas verdes, como un tipo de composta. Sí, sí, sí. Pero mientras tanto, esta tala de árboles para el aeropuerto de Santa Lucía es tendencia. Tendencia triste. Pero ya lo de cortar árboles está como ya de moda, ¿o qué? Sí, tendencia triste, la verdad. Te tocó también la de Coyoacán, ¿no? También, señor Cortimilla, ya no quiero hablar. Oiga, señor Cortimilla, pónganme una de plantar árboles. Ya siento que ya talé muchos árboles. Eres la taladora. No quiero ser la taladora. Cierto, es verdad. La taladora. Una barba, gorro, camisa de cuadros y una chaleza. Unas botas. Ay, no. Ok, ahí les va la tendencia. Esta tendencia que tengo es una continuidad a la tendencia que dio Pilinga el lunes pasado. A ver. ¿De qué hablamos el lunes pasado? ¿Se acuerdan de que vimos la ciudad, la Ciudad de México, llena de humo? Sí. Y con olor a quemado. Así fue. Ok. El reporte semanal nacional de incendios forestales del 2019 informó que lo que va del 2019 se han registrado. O sea, estamos a mayo. Sí. ¿Cuántos incendios creen ustedes que ya van? 120. 15. 90. 15. 240. 240. 240. ¿Me vas acercando? 45. ¿No? No, pues voy a decir 250. Ok. 5.006 incendios. 5.000. A mayo. Incendios forestales en los 32 estados de México. Revertir el daño causado por estos 5.000 incendios tardará ¿cuánto? Una década. No. El documento elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal se precisó que, atentos a esto, eh, el 31% de los incendios forestales fueron causados de forma intencional. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? El 32% fueron por actividades agrícolas y agropecuarias. Que también es intencional. Pues, o sea, es tener un poco de cuidado, ¿no? Claro, claro. Sí, por eso, pero también, vamos, no fue un accidente. Con un poco de cuidado. El 12% fueron consecuencias ¿de qué? De fogatas. Pero también, muchas veces hacemos fuegos donde sabemos que no tenemos que hacer fuego y pone prohibido hacer fuego y ahí estamos, o sea, para dar unas carnitas, unas carnitas, unas carnitas. Ay, el doctor. Digo, no más. Lo apagaste bien, Ramiro. Sí, le he hecho la arenita. Sí, le he hecho pipí. ¿Por qué? Yo hago dos en París. Muy bien, muy bien. Y el 10% pues no se sabe el origen. Entonces, bueno, chicos, esta tragedia forestal en México. ¡Oh, sí! ¡Extendencia! ¡Extendencia! Pues, ¿saben qué? Vamos a dar una rola porque mi tendencia también es tragedia. ¡También es tragedia! Ni Pati Navidad, ni tus incendios se comparan a esto. Ay, Dios mío. ¿Qué es? ¿Listos? ¡No! Atacan por la espalda a Arnold Schwarzenegger. ¿Quién? Con una patada voladora. Ay, pero no sé que la haya hecho de... ¿Cómo? ¿De una película? No, estaba en esta... Hay un video en redes sociales ya circulando que está el ex gobernador de California con su celular grabando a unos chamacos. Viviendo la vida. En Johannesburgo. Está tranquilo. Al máximo. Llega un güey, se le avienta, patada voladora en el pecho. ¡Pum! Pero... Con la espalda. Sí, en la espalda con la espalda. Oye, pero... ¿Pero que no sabía quién era o qué? Yo creo que sí. Dijo, hasta el Terminator lo quiero matar. Pero... A ver, sigue contando, sigue contando. Sigue contando. El hombre fue detenido así rápidamente por 200 mil guaruras y después de las imágenes de este... Schwarzenegger sonriendo, dijo, no pasa nada. No le hizo nada. Aquí no pasa nada. ¿Qué le vas a hacer a... Hombre, pero es un señor... Ya tiene sus añitos. 71 años. Tío, que un mal golpe es un mal golpe. Sí, algún güey que quiso... Pero este fue un buen golpe. Sí. Pues me invitaba a ver que no tiró. Pero hubo una justificación, ¿no? ¿Dijo algo? Nada. De la patada voladora. De Pegaso a Senegger. O sea, era un llama a la atención. Exacto. Nada más. Un aras de hacerme famoso porque... Porque era una patada voladora. Son como los güeyes que se meten en cuerdos en los partidos. O sea, no lo quería saltar, no lo quería nada. Nada más llama a la atención. Fue enfrente de todos, de los niños. Está como en un gimnasio, ¿no? Está como en una de estas exhibiciones deportivas. Y está Arnold haciendo un vivo. Todo buena onda ahí tomándose fotos. Y llega el tipo y nada más agarra vuelo. Y sí es una patada voladora. Las dos piernas en el aire. ¡Pum! En la espalda. Y desaparece Arnold de la cama. Pero con censurado. O sea, quiero decir. Pero, o sea, ¿estaba preparado o algo? No, no. Arnold estaba, imagínate, viendo hacia el norte. Y este cuate llega por el sur y le pega en la espalda. Arnold no se dio cuenta más que por el golpe. O sea, nada más se ve el impulso hacia adelante. Desaparece, se cayó. Es prevenido. Es prevenido completamente. Pero ¿qué dijo? I'll be back y regresó. ¿Y sí regresó? No. It's my back, le dijo. It's my back. Oye, pero si te das cuenta del video que también vamos a poner en arroba así radio FM. Luego, luego la fuerza de seguridad que tenía en el lugar amagó al güey este así sobre el piso. Y era un tipo como otro Schwarzenegger encima de él. Y le ha de haber tocado una calentadita. Y supongo que una multita. ¿Y qué dijo? Seguía grabando en vivo. Sí, seguía vivo. Y se escucha cómo el tipo empieza a gritar cosas que yo la verdad no entendí. Que era como... Entonces ya se lo llevan. Seguramente ahorita ya debe haber más información. La vamos a buscar para ver si sabemos cuál fue el motivo, el móvil de este terrible momento para arnos. Pero mientras él tuiteó, dice, gracias por sus inquietudes, pero no hay nada que preocuparse. Creí que en la multitud me empujaba. Lo que pasa... Gracias por meterte en el texto. Lo que pasa a menudo. Solo que me di cuenta que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Y me alegro que este idiota ya fue detenido. ¿Dijo eso lo idiota? Sí. Sí, dijo idiota. ¡Ay, Dios mío! Oigan, y este video, este video que lo pueden ver en... ¿Es una visión? En Six Radio. El de Miguel Mateos. Yo vi a Arnold en Los Ángeles y debo confesar que... Le parece guapo. Lo vi muy chaparrito. ¿Sí? ¿En serio? O sea, sí lo vi muy fortachón, pero no lo vi muy alto. No supe, porque yo estaba sentada desayunando cuando él llegó a ese restaurante. Y no supe si... O sea, no me levanté para ver si de verdad es que era bajito. O los dos guaruras que venían con él eran demasiado altos. ¿Me explico? Es eso, Tamara. Yo lo vi cuando hizo algo en el estudio de Churubusco. Yo soy era fan. Y decía como de unos noventa. Ahora, ahora, a los setenta y tantos. Claro, por eso que también. Sí, aparte, yo lo vi comiendo y dije, güey, ¿quién subió la pierna a la mesa, güey? ¿Qué era el brazo? La famosa serrana a la mesa. Yo también lo vi una vez en Televisa que fue ahí a, creo que a otro rollo. Y llegó, y a mí también me dio la misma impresión de que está bien chaparra, se ve. Le voy a patear la espalda. A ver si era Danielito. Exacto. Me estáis confundiendo. No, yo creo que era porque, te digo, esta impresión daba con los dos guaruras. Los dos guaruras se veían muy altos. Sí. Entonces, a lo mejor por eso... Creo que sí, Tamara, porque el dios del internet dice que mide uno ochenta y seis. ¿Ah, y uno ochenta y seis no es tan alto? No. Pero para ser más alto que él, pues, o sea, notoriamente más alto de él, tendría que medir dos metros, ¿no? Bueno, pero está sonando. Lo que me encantó, la verdad, fue la actitud de Arnold, después de que le pegaron, nunca dejó de sonreír. Como, bueno, ya, habría dicho, bueno, ya, sigamos con esto. O sea, porque no supo que era patada, él mismo lo hizo. Sí, quería que estar en punta. Yo creo que sí se voltea y ¡guau! Creo que estaba en el slam. Yo creo que en ese momento estás tan en shock, ¿qué dices? Lo bueno es que no lo tumbaron, ¿eh? Siempre de pie, Terminator. Bueno, voy a la última tendencia de este día. Hoy es veinte de mayo. ¿Veinte de mayo? ¿Es hoy? Sí, es hoy, es hoy. Y es día mundial de las abejas, señoras y señores. ¡Sí! ¿Por qué es tan importante este día? ¿Quién me sabe qué contestar? A ver, muchachitos. Pues que gracias a las abejas vivimos. Por el polinizar el mundo. Exactamente. Es que hay que tener mucho cuidado de no matarlas. La fecha para esta celebración se eligió porque en este día nació Anton Janza, que era un pionero de la apicultura moderna y pertenecía a una familia de apicultores en Eslovenia, donde justamente la apicultura es una importante actividad agrícola con una larga, larga tradición. Y bueno, la propuesta de la República de Eslovenia fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas apenas hace dos años, en 2017. Celebrar el Día Mundial de las Abejas cada 20 de mayo contribuirá a atraer la atención sobre el papel esencial que desempeñan las abejas y otros polinizadores para mantener pues sanas a las personas, como Mónica, que ya no está sana en este momento. No, no, no. Hay que estar sana. Es una oportunidad para que gobiernos, para que organizaciones, la sociedad civil y nosotros, pues los ciudadanos interesados en cualquier lugar, promovamos acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, que incrementen su abundancia, su diversidad, que apoyen el desarrollo sostenible de la apicultura. Y el Día Mundial de las Abejas pretende dar a conocer el hábitat de estos insectos para mejorar las condiciones para su supervivencia, de modo que pues las abejas y otros polinizadores puedan desarrollarse. Como bien decía Chiqui, es muy importante justamente la polinización para poder vivir. Las abejas, sí, vivir todos. Al igual que las mariposas, algunas aves y murciélagos posibilitan la producción de alimentos al transportar el polen de una flor a otra. Y a corto plazo, el primer paso es prohibir los plaguicidas tóxicos para las abejas. Sí, 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 panqué. Debiendo hacer estrictas evaluaciones de riesgos de los agroquímicos en términos de impactos medioambientales y afectaciones a los ecosistemas, incluyendo la flora y la fauna. Fíjense que se calcula que a nivel mundial tan solo existen 20.000 especies de abejas silvestres, escuchen, de las cuales el 10%, que me parece mucho porcentaje, existen solo aquí en México. Ándale. Así es que hay que cuidarlas. Es mucho. ¿Se acuerdan que la semana pasada justamente hablábamos que la UNAM va a ser lugares especiales para los colibrí? Sí, sí. Y que de 300 y pico de especies, 58 son mexicanas. Así es que de verdad que tenemos un lugar importante en este asunto de reconstruir el ambiente o no dejar que caiga o que se deteriore, más bien esa es la palabra, todavía más. Y cuidar precisamente a los polinizadores. Así es que el día mundial de las abejas, señoras y señores. También, sí, también, es tendencia. ¡Eso! Qué buen, qué bien. Una buena, una buena. Oye, vi un meme respecto a las abejas. Puro piquete de abejas. Puro piquete. Puro piquete. Sí, cuando llegue una abeja ahí que, ay, aquí viene, va a picar. Nunca, nunca le digan a nadie, mátala, mátala, es una tontería. No, déjenla ir, libéranla, o sea, esquívenla, esquívenla. Es que, por ejemplo, este fin de semana estaban en la alberca, ahogándose. Y ahí ves a Abraham salvándolas a todas. En la casa, metidas. Y era como, y yo, no, 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 ten paciencia. Entonces, él abre la ventana, tal, y las va sacando. Sí. ¿Porque te ha pasado que tienes un refresco y se juntan muchísimas? Sí. Yo lo que hago es les pido su refresco aparte. Todos, todos felices. Ay, qué tonto eres. Son exactamente las 7 de la mañana con 55 minutos y ya estamos de regreso en la sección más chingüengüenchona de este programa. Historias de la vida real. Bienvenidos al tema de hoy en Historias de la Vida Real. En Historias de la Vida Real. Ok, entonces, bueno, ¿están preparados? Ay. A ver, ustedes saben que este es un temita que a mí me pone un poco de malitas, la verdad. Quizás, a ver, yo sé por qué, quizás porque soy algo inseguro en mi vida. En mi vida, no ya solo con mi pareja, sino en mi vida. Quizás porque soy un poquito celoso también. No estoy, estoy hablando de unos celos no enfermizos, pero unos celos que de repente te pueden estropear un buen día. No, de, o sea, que los controlas, que no sé cuánto, que sabes de lo que es, que es tu imaginación la que… Pero no lo puedes evitar. Pero no se puede evitar, o sea, los celos es algo que… que están ahí. Es de tripa, es de tripa. Pero Chiqui no eres celoso siempre, eres… No, 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 ni tampoco, o sea, quiero decir, o sea… O sea, es un tipo de celos de… porque quieres a alguien, no porque estás enfermo o que estás loquito, ¿sabes? Oye, si estás en tu casa de Jutepec, llega Tomás, se quita así la camisa, todo fibradillo, y como que Abraham voltea a verlo y hace cara de… ¡Wow! ¡Qué fibradillo! Entonces, cuando se me juntan estas dos cosas, ¿no?, como la inseguridad y los celos, pues me viene una pregunta a la mente, es… ¿Y si alguna vez mi pareja me es infiel, yo qué haría? Ándale. ¿No? O sea, ¿por qué se me junta? Entonces, siento que lo tengo claro, pero nunca lo he vivido, o sea, nunca he sido infiel, y nunca tampoco que yo sepa, con mis parejas anteriores, me han sido infiel. Entonces, yo lo tengo claro, mi respuesta es no, no perdono, porque una infidelidad, ¿qué es? O sea, para mí ya que se rompa es romper la confianza de la pareja cuando mentimos de manera consciente y sabiendo que nuestro comportamiento no es el correcto. Es decir, no me vale lo de no, es que estaba pedo, no, es que en ese momento no te tenía cerca, es que te echaba de menos… Pensé que eras tú. Entonces, este tipo de cosas no me valen, o sea, es romper totalmente la confianza con tu pareja, y eso, a no ser que tengas una mente muy abierta, la verdad, no es fácil de recomponer ese tipo de ruptura. Entonces, el otro día tuve que poner un post de Prudence, y justamente era acerca de esto, de las infidelidades, y ahí les va, porque hay unos datos de verdad que te dejan un poco muerto. Ahí les va. El 90% de los hombres y el 70% de las mujeres con matrimonio han sido… 70% de las mujeres, 90% de los hombres han sido infieles por lo menos una vez en la vida. Es lógico, si no te dan los números. Claro. O sea, no te dan la cifra, dices, 90% de los hombres y 10% de las mujeres, no, te queda de ser un balance. No, sí, o sea, han sido infieles. Entonces, ¿qué desata la infidelidad? Pues son hormonas químicas, sustancias químicas, como la testosterona y la dopamina. Entonces, ahí les va esto, porque dije, mira, muchos van a utilizar como excusa, y es que hay un gen de la infidelidad. Ay, no. Es el RSS334. Ay, sí. No lo utilicen como excusa de… Es un planero gen. Es mucho muy navideña, muy navideño, ¿eh? Es el genital. Muy insabiondo. Estás muy Jingle Bells. No, pero sí, de repente, mucha gente lo va a utilizar esto como excusa de… No, es un gen, mi papá era así, entonces… Es el maldito gen. Lo eres del maldito. ¿Cuáles son las razones por las que las mujeres son infieles? Una de ellas es mayor excitación sexual. Ajá, lo espero de más. El deseo de sentirse especial, que muchas veces, pues, lo tienes en casa y ya no… ¿no? Ajá. No, no. No te desea. Sí. Y la búsqueda de venganza. Ándale. Ah, eso. Que también, eso es, ¿eh? Entonces, en los hombres, las razones de los hombres es mayor excitación sexual, necesidad biológica, que de esto yo me río, necesidad biológica, es que… Y buscar una novedad. Bye. ¿Cómo necesidad biológica? Es como que necesito sacarlo. Cariño, ¿no estabas en casa? No, ahora que hago con esto, claro. Entonces, ahí les va, ahí les va la primera pregunta. ¿Han sido infieles alguna vez? Tomás. Sí. Mónica. No. Pepe. No. Frankie. Yo sí, pero fue… No, no hay noveno. En venganza igual. Ya, ya, ya. Las excusas van después. Tamara. No. Ok. ¿Y les han sido infieles? Eh… que yo sepa… no. Digamos, he vivido cosas de traición, pero no lleguen fidelidad porque no era mi novia, por ejemplo. Ajá. Moni. Ey, que ellos sepan, no. Ok. Sí, pero bien menso en la prepa, sí, una tontería. O sea, que… O sea, que… Sí, como que empecé a andar con una chica, sí, así un viernes. Fuimos a un antro y… ¿Qué onda? Hay que ser novio. Sí. Sí. El sábado siguiente fue a las trajineras y ahí se besó con un güey. Exacto. Exacto. Muy bien. Pa' qué. Rápido, rápido. Frankie. Sí, por lo mismo que te dije. O sea, como te los puse… Venganza. Dije, va. Ay, ya. Eso se trata, que haya quermés de hormona. Ay. Yo era un tenis de venganza. Al final fue lo que pasó y… Claro. Yo les voy a decir algo, los que… los que hemos sido fieles, y engloba a todos, o sea, me meto… Me meto a mí. No hemos sido infieles por dos razones. Y siento que es la neta. A lo mejor muchos van a decir, tú estás loco. Pero mira, no hemos sido infieles por dos razones. Una, o porque no hemos tenido la oportunidad. O dos, porque nos hemos contenido. Porque, la neta, todos hemos tenido muchas veces el deseo de hacernos. No digo ahora con las parejas que tenemos actuales para no cavarnos en popó. La verdad. Pero sí hemos tenido parejas donde sí se nos ha pasado por la mente. Y digo a través de un sueño, a través de un pensamiento, a través de… El solo deseo. Todos hemos sido infieles. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros, los seres humanos, somos infieles por naturaleza? Oye, a mí no me preguntaste si me habían sido infieles. ¡Ay, Tamara! ¡Tamara! Perdóname. Es que me quedé como llorando. Perdóname, Tamara. Perdóname. Cuéntame. Cuéntame. Sí, pero me dijeron… O sea, me enteré ya cuando me divorcié. Me dijeron… ¡Uh! ¡No sabes! Me dijeron la lista y yo… Pero… ¿Te lo dijo él? No, que va. Pero nunca, nunca, nunca me di cuenta y… Pero… Y luego, ¿quién te lo comunicaban? ¿Amigas? Un… Sobre todo un amigo, buen amigo mío… Un buen amigo. ¡Qué bárbaro! Que ya… Es que… Es que… Es que te voy a decir una cosa, ahí estaría para otros Six Stories de la vida real, si dirías o no a tu amigo o a tu amiga. A dos Six Crucijadas. Ajá. A dos Six Crucijadas también. Entonces, vayan enviando sus historias porque ayer por la noche ya puse un tweet y ya me enviaron historias de decir… ¡Qué mal se pasa! O sea, qué necesidad… Te quiero decir algo Chiqui, yo creo que la infidelidad no es, a diferencia de como a veces lo pensamos, un problema de pareja, sino que es señal de otro problema, de que hay otro problema más grave que se refleja en, te pongo el cuerno, te soy infiel, o sea, no es el problema madre, por llamarlo de alguna manera. Claro. Es que luego hay mucha gente de, ¿para qué tienes novia si eres así? Es que cuando uno se mete con una pareja, no sabe que va a ser infiel realmente, se mete la pareja con todo. Así es. La verdad, entonces luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, con el hashtag de hoy en Six Radio, envíen sus historias, las vamos a estar contando y nos vamos a una rolita mientras. Ándale. Para que respiremos. Ándale. Esperando que esto no se repitiera. Abrí más la comunicación, la consentía, como no tienes idea, hasta que descubre que pues eso, que me lo volvió a hacer de repente. Y lo peor. Esto sí descubre. ¿Qué? 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 Se siente súper traicionado. Abelardo Franco dice, viva la adrenalina de una infidelidad al cien? Ya luego se ríe. Es que broma, no lo hagan. Pueden perder cosas muy valiosas por una calentura. Christ in Spanish. Saludos. Mira, escribe Mimu diciendo, yo perdoné la infidelidad de mi esposo, pero lamentablemente lo seguí haciendo, entonces preferí divorciarme. Y al final, con la que me puso el cuerno, se casó y él se convirtió en el amante también. A pesar de eso, sí creo en la fidelidad. Es cuestión de ser sinceros. Híjole. Totalmente. Yo pienso ahorita, lo digo así, hoy 20 de mayo no lo perdonaría, pero creo que a la hora de la hora uno... Exacto, de la práctica la... Claro, está bueno vivir. Es que luego, claro, infidelidad, nosotros nos vamos enseguida a el acostón. Ajá. Pero claro, vamos a ver ahora, yo os voy a hacer una serie de preguntas, me contestáis si no, si no, si no. ¿Vale? ¿Qué consideramos o qué consideráis, los que estamos aquí en mesa, infidelidad? Ok. Ok. De repente... ¿Solo sí o no? Solo sí o no. Ok. Llamadas de teléfono con una persona fija siempre. ¿Pero qué tipo de llamadas? Una llamada de teléfono. Hasta aquí es llamada de teléfono. Ah, no. No, no. Ok. ¿Mensajes con alguien subiditos de tono? O sea, medio... Te pueden dar una explicación de, no, 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 pues nos llevamos así. Pero medio de coqueteo, pero que podrían ser bromas. Un poco, un poco subiditos. No. 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 Creo que no. 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 ¿Os dolería? Sí te duele, pero no, no. Ok. O sea, no sabes cómo la otra persona se lleva con su historia. Ok. Si envían... El vacilón. El vacilón. El vacilón. El vacilón. El vacilón. Sí, sí, sí. Pues eso. Si lo conseguirais. Sí. Muy bien. Oye, chiqui, ¿pero y tú? Yo igual, o sea, quiero decir, yo... Llamadas de teléfono, no. Mensajes subiditos de tono. Yo ya pondría un alto. Sí. La verdad, yo diría... ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Enviar? 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 No, nootstack. Ok. ¿Tu pareja acompaña a alguien a un evento privado y como serio? No. O sea, pero ¿lo acompaña y se besan o lo acompaña y vive la vida? No, no, no. ¿Lo acompaña? Ah, no. Ok, ¿no? ¿Le encuentras jugando con alguna aplicación de estas que hay ahora? Como un Tinder, un Grinder, un no sé qué. Sí. Sí, evidentemente sí. Aunque yo diga que no, que es porque estoy caliente. A ver, a ver, Tomás tiene un punto bueno, ¿qué? A ver, a ver, a ver. No necesariamente dijo. No, me parece que no. De hecho, tengo amigos que la novia le puso... ¡Ay, vamos a ver! ¿Qué onda? O sea, no... Ya hay un acuerdo entre los dos, pero por eso digo. O sea, no pusimos la... Sí, concursos de matcha. A ver qué tiene más matcha. Claro, concursos de matcha. Ok. Si de repente... Antes estábamos poniendo un ejemplo. Si de repente ven a vuestra chica, vuestro chico sentado o alguien sentado en las piernas, abrazadito así. Depende de quién. Sí. O sea, llegas de repente y te lo encuentras. ¿Y qué dices? Depende de quién. O sea... Y también la reacción, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una anécdota... Hay una anécdota muy cagada de mi papá cuando hicimos un cumpleaños... El cumpleaños de Ashley en un lugar. Y ahí estaba Luigi, que es un amigo de Ashley. Sí, 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 sí. Pero es muy cariñoso. Es... ¡Ay, mamá! Sí, sí, sí. Entonces mi papá no sabía y estaba sentado. Entonces ve que Luigi empieza a abrazar a Ashley. Ella como que mi papá es muy tradicional. Empieza a ver y le dice a mamá, ¿y este cuate quién es o qué? Ay, no sé, pero... Me lo voy a matar. Total que este... Luigi... ¡Ay, mi vida! Y la seguía abrazando, muy cariñosa. Ashley muy cariñosa con Luigi. Claro. Que es como su hermano. Mi papá estuvo a punto de ya pararse y decirle, bueno, ¿qué te pasa? No me vas a respetar, amigo. O sea, ¿sabes? Y él dijo... Es una mujer. Y después se acercó, se acercó con papá a saludar y... ¡Buenas noches, señores! ¡Viva la vida! Y canción de Gloria Trevi y todo. Y ya papá como que dijo, no, ya casi la riego. ¡Ay, qué río! Bueno, pero estaba ahí al pie del cañón. Porque siguen enviando mensajes. Es que, te lo juro, duele tanto una infidelidad, duele tanto, hace tanto daño, que por un... ¿Qué puede durar un orgasmo? ¿Franquimostro? Y depende. Uno, dos, tres. Bueno, un cerdo. ¿Qué es? ¿Qué es cochino? A ver, a ver, a ver. Es que va a durar 15 segundos, ¿no? En algún momento. Pero, lo que te quiero decir es lo siguiente. Muchas veces, la infidelidad va más allá de lo que decías, del encuentro físico, ¿no? O sea, tiene que ver con una comunicación o mensajería o así. Y ahora que lo dices... Lo que se siente por traición. Sí. Y ahora que lo dices... A ver, sí. Probablemente es que uno siente la traición, pero eso no implicaría que forzosamente fuera una infidelidad real. Acuérdate, Mónica, de la frase de con látex no hay infidelidad. Exacto, Mónica. Sí hay. Sí hay, Mónica. Mónica. Pero lo que iba a decir... Acuérdate de la frase. ¿De dónde salió esa frase? De Mónica. De Mónica. De Mónica. Pero lo que iba a decir es, efectivamente, yo hubo una vez que tenía un novio. ¿El maestro? No, otro. Si bien no me puso el cuerno, no, no, no. No me fui fiel. Poco, Tamara, poco, la verdad. No me fui fiel, yo sí tuve esa sensación de traición, porque efectivamente tenía una comunicación con una chica, que si bien no andaba con ella, sí tenían como más mensajes, mensajes un poquito, no de sexosos ni nada de eso, sino como más bien de mucho cariño, ¿no? Y que no era una amiga suya, yo no la conocía, o sea, sí era una amiga suya, claramente, la había visto en fotos y demás, pero yo no la conocía en persona. ¿Y qué tipo de mensajes era? Y como que tenía una... Mira, creo que mi psique me hizo una buena jugada y me los borró así textuales de la mente, pero que, bueno, así es mi mente, la tuya no, lo siento mucho más, pero este... Alpariana, alpariana. Alpariana. Exactamente, pero que implicaban, o sea, que tenían esa carga como emocional y que no está padre. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Lo que dije fue, a ver, si estás conmigo, no está padre que tengas este tipo de comunicación con esta otra persona. Con nadie más, este, este. ¿Cómo lo descubriste? Le agarraste el teléfono. Lamentablemente, fíjate, es que... Oye, pero Mónica, no lo digas así, tú nunca, seguro no le dijiste tipo de comunicaciones, no le hables así, dilo bien. La verdad, no, así lo dije. ¿En serio? Es que mira, era un puente, me dio su teléfono y me dijo, aquí está el teléfono del restaurante y vamos a pedir comida, aquí está el teléfono del restaurante. El teléfono del restaurante. Entonces, estaba yo llamando al restaurante y en eso le llegó un mensaje y claro que... Un paqueadito. Un paqueadito. Como que me puse nerviosa y como que... Claro, claro, claro. Oye, todos los de la producción ahí, me puse nerviosa y como que... Y entonces le piqué, efectivamente. Y viste el tag. Y vi un par de mensajes, no le di scroll. ¿Por qué le explicabas? No, tío, pero en ese momento, en ese momento el corazón se revuelve. Y entonces, no le di scroll, hice así, lo solté, hice mi llamada, vino el... ¿Fue por un cuchillo? El restaurante, lo que sea, y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo pensé, maquiné una hora, dos horas hasta el día siguiente. ¿Puedo hacer una pregunta que me parece esencial? Sí, pregunte. ¿Los mensajes evidenciaban así un tipo de relación completamente ligada a lo romántico? Porque... Estoy pensando, ojalá, ¿cuándo nos vamos a ver? Y ya, estoy contando los días para verlos. ¿Había emojis o no había emojis? Ok, es que, a ver, si uno quiere buscar, o sea, uno le puede dar el sentido a cualquier frase. Pero por eso lo que te digo es, yo no busqué, o sea, no le di scroll. No, 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 que cayó, que cayó ahí. Y además no quise ver más, o sea, nada más dije, ya va. Lo pensé, lo pensé, lo pensé, maquiné y hasta el día siguiente que dije, pasó esto. ¿Qué onda? ¿Se puso nervioso? Sí, no hubo mucha explicación, como es que mi amiga y como que más bien nos llevamos así, yo chambeo con ella, yo chambeo con ella, no sé qué, y yo, ajá, pero a ver, esa comunicación no es de alguien con quien chambeas, no es de tus mejores amigas, es diferente. O sea, sí, pero es que no ha pasado nada, bueno, pero, o sea, yo lo que te digo es, no, es horrible, es horrible. Mientras estamos juntos, yo no quiero que la persona que está conmigo tenga ese tipo de comunicación con alguien más. Exacto. Entonces, está bien, si para ti eso es más importante, todo bien, pero, not going to happen. Y, pues, ya, punto, se acabó. No, que sí, que sí, muy bien, las cosas hay que hablarlas. Exacto, las cosas hay que hablarlas. Y se acabó. A lo que es definitivo es que sí hay como luchar contra esa sensación horrible, que te dé ese vacío en el estómago que te deja ese tipo de mensajes. Dámelo, ¿cómo? Pues, una donut glacé, una bimbo donut glacé, buenísima. Sientes el vacío y luego, luego atacas con una bimbo donut glacé, que la puedes encontrar donde sea, por ejemplo, la tienda en la esquina y llegas con diez pesos, llegas y la tienes. Se te quita el vacío, pero también se te quita el hambre. ¿Cómo? Búscala y vive tu momento redondo con bimbo donut glacé. ¿Dónde estaban tú y las bimbo donut glacé hace años? No importa dónde estábamos. Exactamente. Ahorita estamos aquí con... ¡Dalas! Oye, chiqui. Dime, amor. Fíjate que me estoy recordando de esta misma persona de la que te dije. Sí. De la lista. Que me vine a enterar de la lista, ¿verdad? Estoy recordando un pasaje muy, 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 muy importante. Será que no sé rencorosa y no lo tengo tan presente, pero es la realidad. Lanza. Cuando esta persona me pidió matrimonio, que fue evidentemente mi primer marido, ¿sabes de dónde partió esa petición? ¿De dónde? De que encontré un mail precisamente. Claro, claro. Sí. ¿Cómo? Yo soy la peor para la tecnología y esas cosas del internet. Sin embargo, él tenía computadora y yo en esa época estaba haciendo mi servicio social. Le había terminado la carrera y estaba haciendo mi servicio y hacía mis reportes en su computadora y me encontré una carta que él había mandado, un mail pues, que había mandado a una chica que había sido su novia, la cual había inclusive ido a buscar cuando ella se fue, se cambió de ciudad. Eso ya tenía varios años, ¿no? En fin, ella ya estaba casada, tenía hijos y demás. Y en esa carta lo grave en realidad es que explicaba cómo habíamos terminado. ¡No! 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 Es mucho duro. Que él le decía, bueno, ya, por fin terminé con ella. Fue muy complicado porque Tamara, como da lata. ¡Casi! ¡No! Yo leía y yo decía, es neta, pero ¿cuándo terminamos? Aparte estaba yo muy, 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 muy chavita. Ajá. Entonces la, la, cuando yo le, me pude confrontar a él y decirle, a ver, pero ¿por qué le dijiste todo eso? Y él me dijo, es que ya está pasando, bueno, quiero decir que él tiene cinco años más grande, es más grande que yo. Sí. Aparte yo muy, muy chavita, te estoy hablando que yo tenía unos 19 o 20 años. Eh, decía, esta chava está pasando por un mal momento y yo quería como hacerla sentir bien. ¡No! ¡Qué buena onda! Mándale unos chocolates. Entonces, eh, sí, es verdad, todo terminó así el blablablabla en, bueno, pero me quiero casar contigo, te casas conmigo. Así, ¿sabes? ¿Te quieres? Sí, bueno, sí. Espera, y no solucionamos, bueno, ajá. Sí. Fue, fue como su, para que veas que de neta no siento nada por ella, pero por ti siento todo, ¡cásate conmigo! ¡Qué fuerte! ¡Qué mal, verdad? ¡Qué inmadurez! ¡De verdad, qué poca vergüenza! Envíen sus historias, como las de Tamara. Ya han llegado muchísimas. Nos vamos a un corte Que se vayan calentando Porque tengo aquí una también Pero antes debo decirte Yo puedo hacerle infiel A quien sea Menos a la XT4 de Cádiz Que es UB Me dejó No impactado, enamorado Ese diseño que tiene Es los ángulos bien definidos No sabes, o sea, cada vez que la veo Me gusta más Y aparte, encendido remoto, 230 caballos Pero por dentro La piel, mira Acaricias Cada vez la acaricias con más amor Aluminio real, todo, todo Es que, que puedes esperar de un XT4 De un Cadillac Una de las marcas con más abolengo de la historia Punto, y aparte me enteré que en mayo A 24 meses sin intereses Hay planes de financiamiento Apúrense y vayan por su XT4 de Cadillac La van a amar Para siempre Perdona, Frank, ¿y tú tienes uno? Pero durísimo A ver Dice Pilar Núñez Dice ¿Quién es Pilar Núñez? Sí ¿Anónimo o no? Sí, es anónimo Ya no puedo decirlo No, no Ok, pues nada Ahí se queda Tendrá el nombre Pero dice A mí me fueron infiel Con mi hermana y me duele Eso tiene que ser tan doloroso Otra persona le haya puesto los cuernos ¿Vale? Pero, si te vas a quedar Con dudas Con miedo Con inseguridad Sobre todo si vas a tener una sed de venganza Mejor Se ya rompe Checa esto Checa este anónimo A ver En realidad era novio Pero como se enteró Fuimos a Tailandia juntos Le entraron mensajes con el wifi del hotel Había dejado su celular de ahí Ajá Y al regresar me tomó un minuto salir de esa relación Pero es que eso no se vale Porque a lo mejor él también la estaba pasando mal Y estaba sufriendo Claro O sea, yo sé Pero no se vale Eso no es culpa de la otra persona Mira, yo sé que por ejemplo Yo utilicé a una amiga Yo me acuerdo que utilicé a una amiga Cuando ya estaba haciendo ya Como estaba contra la pared Ya me iban a cachar De que era gay Pero yo todavía no Era una época donde Si no te iba a cachar Mis amigos ya estaban de Que raro chiquito Que raro clemen Todas las chicas que te están entrando Y tú solo bailas con ellas Entonces yo ya vi que ya me estaban como Acorralando Y dije Y hubo un amigo que ya me dijo Oye, Sofía Me he enrollado con ella Con una amiga Y yo digo Ah, sí Tú estuviste con ella Me dijiste Y yo Sí Pero te la das Y yo digo Sí Entonces mi idea era corriendo llamar A esa mejor amiga Porque era mi hermana Y decirle Sofía Tío, perdóname He tenido que decir En verdad soy gay Y ni siquiera se lo había dicho ella Se me adelantó él Se me adelantó él Le dijo Oye, pues yo no sabía que habías estado también con Clemen No sé No, yo no he estado con él Sí, que te has acostado No, no, no Obviamente se enfadó conmigo Años No, no un año Años Y lo entendía Entonces No es que entienda esta persona Pero sí hay muchos que utilizan como tapadera No sé cuándo Pero Hay que tener en cuenta que se hace mucho daño a esa persona Claro Decirle a alguien Oye, necesito esto Sé mi cuate Ayúdame Sé mi tapadera para la oficina Lo que sea Pero decírselo Claro ¿Qué dices también? Carla Hernández dice A mí me aplicaron la misma que a ti Tamara Cuando descubrí que un novio que tuve me era infiel O sea, que también le propuso O sea, quisieron salir del paso con Entonces, cásate conmigo No, no Dice, afortunadamente no caí Muy bien, Carla Muy bien Tú, muy bien Fíjate Porque entonces ya me estoy dando cuenta que Puede ser una Como una solución rápida Para que veas que No, que sí te quiero Te avientan ahí la propuesta Exacto ¿Sabes qué es lo peor de todo? De todo, de todo Cuando sospechas de alguien En una relación le dices Es que te ve peor O no te ve como amigos Hablas demasiado con él Te dicen No, no pasa nada Es un amigo de años Truenas Y a la semana anda con esa Eso es horrible ¡Se lo sabía! Ve el otro lado de la historia Dice Yo hace como 15 años Fui infiel Y en serio Lo pagas muy caro Tuve cuatro relaciones Y me fue muy mal Desde que me fueron infieles Hasta que me dejaron por sus exparejas No seas infiel Lo pone como hashtag Policic Radio También lo usa Muy bien Escribe también Jessica Arroyo Con el hashtag Hoy en Six Radio Siempre dije que no iba a perdonar Hasta que me sucedió Es que es lo que estábamos diciendo Claro, claro, claro Tengo que poner todo lo bueno Y lo malo sobre la mesa Y decidí que no podía destruir mi familia Por una tontería Pero siempre queda la duda Y sigue doliendo A ver, yo voy a leer este tweet Había ciertas circunstancias Había ciertas circunstancias Exactamente Yo empecé a viajar Al interior del país A dar clases de teatro Y todos los fines de semana Me iba Al interior Al interior Pero eso no es excusa O sea, si te pican ¿Por qué no cortas? Con esa persona No, no, no No está diciendo que lo hizo bien Quiero decir Claro, claro O sea, yo En ese momento me sentí terrible Cuando me dijo A ver ¿Cuálte ese cuchillo, chiquito? Tienes esta chica Y en ese momento Ni siquiera luché Porque dije Primero qué idiota Cómo me descubrieron Para el resto de sus relaciones Exacto No más relajado Acuérdate que el corazón Es de una Y el Chilinski No, Frankie Frankie, Frankie Oye, hay un libro muy bueno Que se llama El adultero americano Que habla de John F. Kennedy Y cómo él tenía Una capacidad inmensa Para ser adultero Entonces John F. Kennedy decía Para ser un buen adultero Tienes que carecer De una sola cosa Que es remordimiento Total Si tienes poquito remordimiento No lo hagas Si tú, como yo Eres una persona Que no tiene ninguna bronca En ser adultero Entonces puedes serlo Sin ninguna consecuencia Y quita las remordidas Que le daba Marlene Pero bueno, ahí les va Mira, obvio Uno no puede dejar De buscar el amor Y de entregarse al amor Pues como sea de entregar ¿No? Por miedo A que tu pareja Te engañe O sea, no El amor es el amor Y hay que tirarse A la alberca Tenga agua O no tenga agua Entonces, bueno Con esta sección Lo que quería La intención era Que por lo menos Tengamos en mente La respuesta A qué pasaría Si sucede Solo eso Así que bueno Hasta aquí fueron Las historias Historias que me han dejado De un humor Oye Antes de la canción Toma Yo quiero invitar A la gente A meterse Arroba Sig Radio FM Al Twitter Porque dejan Muchísimos Muchas historias Va a ser un momento Muy interesante Pasarte como 20 minutos Leyendo tweets De infidelidades Un montón Una usada flaca Que te desgreño Me encanta Hay un Taylor Swift ¿No? O algo así ¿No? Venga va Lánzalo Súbelo ¿Pan qué? Ahora no les voy a decir Que tomen un avión ¿No? No Nada más el metro Que les lleve a El Zócalo ¿En serio? Bien para ti Vamos Es muy cerca Pero no se pueden perder De esta maravilla De hecho yo quiero estar ahí Del 23 al 26 de mayo A ver En el Ay Dios Es que si soy fan Muy fan Del café Es el Coffee Fest México 2019 No saben Ay gracias Panqué Mira me pone de buenas Que pongas a Café Tacuba Y poder hablar del café Porque sin duda alguna El café Este festival se le llama El café puede salvar a México Así no más ¿Por qué? Por los niveles de exportación Que tenemos de este gran producto Que por fortuna Tenemos de primer nivel Y de primera calidad En nuestro país Es un orgullo El café que tenemos Pero además Este Coffee Fest Es muy especial Porque abarca los cinco sentidos O es lo que han querido Hacer este año Este es el tercer encuentro Nacional del café Apenas este es el tercer año Y les cuento De dónde surge todo Evidentemente De por la exportación Y por la calidad De café que tenemos Pero es que En la última década Nuestro café nacional De entrada Ha aumentado su producción De manera exponencial Debido a la creciente Tasa de consumo Entre la población Tanto en zonas cafetaleras Como en otras regiones Del país Pero Fíjense que las micro Las pequeñas Y las medianas Empresas de café Han mermado su venta Y su producción No sé si ustedes Sepan por qué ¿Tienen alguna idea? Pues debido a la exponencial Llegada de las grandes Empresas transnacionales De café Es decir Si esas cafeterías Donde te dicen Te preguntan tu nombre Y si lo escriben mal Así asado Y que son carísimos Y que bla 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 Eso ha deprimido Digamos un poco El asunto De la venta De nuestro café Dentro de nuestro país Que Que ilógico ¿Verdad? Sí Afuera Tan apreciado Tan querido Tan consumido Y aquí adentro Empieza a bajar Y los Pequeños empresarios Y medianos empresarios Están empezando a sufrir Porque vienen Todas estas tiendototototas Que no tienen café nuestro O aunque lo tengan Lo tienen muy caro Y este Y entonces bueno Pues eso es lo que ha sucedido Que baje Baje el café Pero bueno Yo les llamaba Yo les decía Que este festival del café Estoy segura Que se les puede antojar Muchísimo Ir Porque Va a abarcar Los cinco sentidos Es decir Va a haber pabellones De entrada Donde tengas música Para abarcar El sentido Del oído Pero también Habrá Catas ¿No? Para el sentido del gusto Y esto me encanta Porque te puedes volver Un verdadero barista O por lo menos Vamos No es que un día Te vuelvas Pero sí Adentrarte un poquito más Y saber Qué tipo de granos Y cómo Lo puedes degustar mejor Y con qué Lo puedes combinar En fin Te van a estar enseñando Cuál es el café Chiapaneco Cuál es el café Veracruzano Vamos Ustedes saben que para Tener un buen café Se necesita hacer de zonas Serranas De zonas altas Alturas ¿Cuál creen que es el mejor café? El de Veracruz Oaxaca Chiapas Cada uno Tiene Van gustos ¿Cuál es el de las Restaurantes que hacen lecheros Tamara? Acá Y el de la parroquia Pues sí Está muy bueno El cuatepecano La verdad es que es bastante bueno Y me He tenido la oportunidad Y la fortuna De visitar Las sierras cafetaleras Y de ver como Precisamente Los agricultores De la cereza Uf Que hace frío Cuando justamente Están partiendo O cortando Las cerezas De las matas Les quedan las manos Ah De que tienes que meterlas A los bolsillos Tiene que ser un lugar Muy frío Para que crees que viene el café Sí Entonces bueno También va a haber El pabellón del olfato Este Donde te van a Ayudar Con esto de De distinguir Qué tipo de café Pero hay una parte Que me encanta Lo sensorial Bueno no sé Si a ustedes Me gustaría Bueno Con granos tostados Albercas Para que te puedas meter ¿En serio? De verdad En lugar de Alberca de pelotas De plástico Todas sucias Oregles Este Puro café Puro grano de café tostado Ay delicioso Delicioso Bueno Les repito Que Esto va a ser En el Zócalo De la Ciudad de México Entre el 23 Y 26 de mayo Ah Una cosa importante Muchachos ¿Qué? Va a haber obviamente Degustación Este En el pabellón del gusto Habrá Como les decía Catas de café Y mixología Además de venta De café en grano Y taza Pero ojo Para poder degustar Los tragos Con piquetín Bien Con alcohol Ajá Piqueteaditos Deben de hacer Un pre-registro En la página De Geek Coffee Fest México Para decir Este A ver Yo quiero que Cuando esté ahí Pues me lo den También con piquetín O que tengan La libertad De probar También café Con un poquitín De alcohol Que también Sabe bueno Yo soy una persona Que me encanta el café Me encanta Me pone muy de buenas El olor en la mañana Y fíjate que Esas personas Que no les gusta el café No me termino De De fiar Oye Si te fijas Ya no estoy tomando Bebidas energéticas Tanto Porque un doctor Me dijo A ver Déjate de estúpidos El mejor Energizante Energizante Históricamente Es el café Y así es Y te evitas Lo demás Yo mucho tiempo Comité el error De tomar demasiado café Y como decía El otro día Vero La experta en sueño Que vino Muy tarde Entonces ya estaba Toda la noche así Pero en la mañana Es esencial Es vital Ahora recuerden Nuestros organismos Son diferentes Y lo mismo que pasa Con justamente Con el alcohol Habrá quienes Les caiga bien El tequila Habrá quienes No lo soporten O el mezcal O cualquier otro vino Lo mismo sucede Con el alcohol Habrá quienes Les provoque Insomnio El café Habrá como yo Que no Yo puedo cenar Y al final Pedir una taza American Sin problema ¿Tú también me da Mónica? Pongo la cabeza A la almohada Y hay que les vaya bien Mi suegra también Eso es de campeones La verdad Yo a partir Yo miro el reloj Digo a las 4 Digo no Se me acabó el café Ya Seis cucharadas de leche Oye pero ni descafeinado Pero si O sea si yo me lo tomo Es como dice Frankie Para despertarme Porque me gusta Pero solo por saborear Así un café A las 4 Oiga muy importante Quiero mandar un saludo A mi amigo el café El café Si mi amigo el café Me acordé de él Obviamente Es que no es blanco Ni negro Es café Bueno Así es que Algo les iba a decir Ah bueno A mi sabes que me da insomnio El vino El vino Si en la noche Muy noche Si es rarísimo Si me tomo más de dos copitas de vino No me pongo chachalaca Ni mucho menos Pero si no me da sueño ¿En serio? Y es ese que lo usa Como para una copita Si para dormir No Conmigo no funciona así Oigan Pues buenas noticias Además de todo Que está céntrico Pues más céntrico que el centro Pues que el zócalo Pues no se puede Es entrada libre Señoras Es muy bonito Lo que si es que lleven su dinerito Porque Estoy segura Que les haremos el gasto A los pequeños Medianos A los micro empresarios Que estarán ahí Exponiendo La delicia de café La gran variedad de café Que tenemos en nuestro país Y que pues bueno Invitamos por supuesto En donde nos escuchen A que lleguen A Y se den una vuelta Al mundo Específicamente A la Ciudad de México Al Coffee Fest México 2019 Y que se registren Para que salgan ya chachalacos Nada más se vayan a ver en taxa Oye que rico Un este Un carajillo Un carajillo Ñomiño Y tantas cosas Que se pueden cocinar Un café irlandés No son ni las nueve de la mañana Bueno pero no dejan de saber rico ¿Sabes lo que me gusta? Como soy muy de chiqui Y precios O sea lo de Esto de que Puedas hacer una cata Sí Me pone muy de buena Sí Está bonito Recorreme todos los puestecitos Pim pam pum Bebiendo bebiendo Y comprando Tamara Bueno dormí por cuatro días Pero bueno Pero ahí Es fin de semana Tranquilito Tranquilito Exactamente Así es que lo puedes hacer Y no pasa nada No pasa nada Amor es tu chiqui Aunque no te guste ese café Vas a comprarle a todos Eso sí Vas a comprarle a todos Eso me va a pasar más de una vez Sí Oigan y yo prometido lo he Mañana voy a estar ahí en cabina Con sus pies ¡Vale! ¡Necesitamos! ¡Vale! 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 Muy bien Dos derrotas seguidas Gracias Buen día Porque luego me he escuchado Y Dios mío O sea canto como una gata Pero la letra era impecable Pero la letra es eso Que es de divertirse La que más risa da La que mejor te la pases Entonces ahorita Obviamente la gente Que nos escribe ArrobaSigRadioFM En Twitter Tiene la oportunidad de elegir Cuál va a ser el tema De la siguiente Enfrentamiento Y también Quién se va a enfrentar Recordemos que está Mónica Está Frankie Está Tamara Por supuesto Y entra a la competencia Jime Jime Y yo también Entonces podrán elegir Entre nosotros Cuántos somos Cinco Para ver quién quiere Que sea el próximo dueto Más de el duelo ¿Podrías ser el hombre Cortinilla o no? ¿Por qué no? También podríamos Podemos meter al hombre Cortinilla ¿Cómo ves que los temas Porque si hemos utilizado Temas un poco como Subiditos de tono ¿No? Que se han tenido su chiste Obviamente han funcionado Pero variedad Exacto Variedad ¿No? Que sean temas Más este Menos de la noche Más de la mañana Más buena onda Entonces un tema Que esté interesante Divertido Que tenga también Tela de dónde cortar Tela de dónde cortar Para el siguiente enfrentamiento Escríbenos en DM En arroba Y Radio FM Díganos cuál creen Que debe ser el tema Y también quién quiere Que se enfrente En el siguiente duelo Proponga el tema Cantando Exacto Me parece muy bien Pepe Oigan Señor Cortinilla Rápidamente le quiero decir Que Raúl Ruiz Nos pide por favor Que felicitemos A su hija Alison Monserrat Que hoy cumple cinco años Y nos están escuchando En este instante Alison Muchas felicidades 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 A la bio A la bio A la bi bomba Alison Monserrat Monserrat Rara Ocho de la mañana Con cincuenta y un ritmos Rara Esto es Radio Ahí venimos Estas son las pasiones De Mónica Alfaro Hombre, con esta voz normal No, pero encima como empieza bien Estas son las pasiones de Mónica Alfaro Sí, no Como inspiró el Mónica Alfaro Y gracias, gracias Tenías que estar frente a Oso Hombre No estuve Solo tú puedes hacer la cortinilla oficial Apasionada de las pasiones de Mónica Alfaro Por favor, escuchamos música afuera Por favor, nos apasionamos todos Agarramos de la mano donde quieran Y escuchamos esto que es la cortinilla oficial de Suéltame, no me toques Las pasiones El día de hoy vamos a hablar de algo Ya podemos regresar con la música, pan, que gracias El día de hoy vamos a hablar de algo Que a mucha gente hoy, antes Y hoy otra vez, le apasiona Los discos de acetato Los discos de vinil, exactamente Con los que originalmente podías hacer este Scratch Yo sé que ustedes los conocen Ahorita les voy a preguntar Quienes tienen, cuantos tenían Si todavía tienen Ahorita me cuentan En general, para aquellos que no estaban Que no habían nacido todavía Que no están muy familiarizados Son estos discos de los que De cada lado se podían escuchar más o menos Cuarenta y cinco minutos de música Ajá Pesaban cerca de ciento ochenta gramos Hay diferentes tipos Diferentes tamaños Diferentes calidades Esto sobre todo estuvo un boom En los cincuenta Y luego como por ahí de los ochenta Empezaron a salir del mercado Y después volvieron Por ahí del dos mil ocho Dos mil diez Volvieron Como algo vintage Exactamente Exactamente Son estos discos Típicamente como de treinta centímetros No sé si sabían Pero los discos tienen como Un pequeño espacio En la orilla De tres milímetros de ancho Donde no tienen surcos O sea, bueno Sí, que no suena Vamos Exacto, que ahí no suena Y lo mismo al centro del disco ¿No? Es como la entrada y la salida Lo lisito pues Exactamente Y entre cada pista Hay un lo lisito también Sí, hay un lo lisito Entre que puedes encontrar Digamos, espotear La primera canción La segunda canción Ahora, hay unos discos Que en la salida O sea, en el centro del disco Sí tienen surco ¿Sabían eso? ¿En serio no? No sabes Siempre hay quien se quiera hacer el interesante Por ejemplo Los Beatles En el Sgt. Peppers Tienen al final O sea, en el centro del disco El Super Trooper de ABBA El Atom Heart Mother De Pink Floyd Estos discos Lo que significa que Sigue, sigue, sigue Y sigue habiendo sonido ¿No? Porque cuando llega la salida Se levanta la aguja Y hay silencio Como aquí se aprovecha todo Ya, estos chavos Se hacen los listillos Y entonces hay como un loop ahí De un sonidillo Y te acuerdas que luego Los veas al revés Escucha Baby al Demonio Sí, o si no Por eso debe de ser Por eso debe de ser Me hiciste mal Bueno, desventajas Como decía Chiqui Chiqui, tú tienes discos De vinil Yo tengo Los tengo Los tiene mi papá guardado Los tenía en cajas Y yo decía En España Ya te los tiró Chiqui Y de hecho No, no, no me los tiró No, ya los he visto Cada vez que vi Navidad Y los veo ahí Pero ¿sabes qué? Los últimos discos de vinilo Que yo me compré Fue como hace No sé A lo mejor ¿Qué te digo? 14 años Y fue aquí ¿En serio? En México En una tienda de estas Como que venden en garage Usados Sí Y de repente encontré De Barbara Strasian De Donna Summer De un montón Así como muy gay y todo Pero encontré y me compré Y estos fueron los Los últimos que me compré Y ahí están ¿Dónde están? En España Están en España Porque a ver Si una cosa Yo odio las mudanzas A muerte Las odio Yo a mis amigos les digo Llamarme para lo que queráis Yo os hago la comida Pero no me llaméis Para una mudanza Porque yo no os voy a llamar Claro Una de las cosas Que más odio En la mudanza Son los discos Claro ¿Qué pesan? ¿Por pesado? No pesan un montón No quieres ir a ninguno Exacto Son frágiles Sí Esa es una de las ventajas De los discos de vinil Que de entrada Son muy pesados Requieren de mucho cuidado ¿No? Hay gente que tiene Esta ceremonia De limpiar el disco Antes de ponerlo Sí Spray Cojincillo Exacto Como que los mantiene Porque además los discos Se desgastan O sea Ahí sí es de que Mientras más veces lo pongas Por tanto escucharlo Sí, se desgasta Como que se afloja la cinta del cassette Cosas de los 80 Pero sí se desgastan ¿No? Hay unos por ejemplo Los discos están hechos De vinil virgen Y vinil reciclado Mientras más porcentaje De vinil virgen tiene Son más caros Son de mejor calidad Y los mejores Son los de 180 gramos Hay unos más pesados Que son de 200 gramos Que ahí Ya no está tan bien Porque como que El surco No se marca bien Por lo tanto Tiene más posibilidad De que se escuche mal A la hora de reproducirlos ¿No? Entonces Esos son los contras Son delicados Además Que las grabaciones Cuando se hace Originalmente la grabación Cuando se hacían las grabaciones Eran más delicados En cualquier cosita Podía ya traer Un scratch de origen Se hacen obviamente A partir de ciertos moldes base Que con base en el uso Se van desgastando Claro, claro, claro No, o sea La primera tanda No sale mejor Que la segunda ¿En serio? Sí Sí Obviamente Los problemas de fabricación masiva O sea El CD es mucho más Este Fácil Y bueno Fue en el 82 Que llegó el CD Pero en realidad Fue hasta el 88 Que se superó Las ventas del CD Sobre el LP Y bueno ¿Por qué había unos tan bonitos Que eran rojos? Sí Y otros No más negros Fíjate que lo que Lo que supe Es que los de colores Son de otro material Que efectivamente O sea Son igual de buena calidad Pero los negros Pero los negros Son de mejor calidad Según los artículos Que estuve Yo tenía uno de burbujas O de policía burbujas Y era verde Me encantaba ver el mundo A través del disco Así como que tenía todo verde Y si todo Pacheco de Chavito Yo me acuerdo de las primeras Porque también estaban los discos pequeños Los venilos pequeños Tienes que ponerle un aparatito Para que Una ruedita Un adaptador en el centro Para que girara Un informe ¿Tú no tenías? ¿Le pones usted? No, no El que tiene Todavía los tiene En ese momento Cuando yo Tenía más de 500 discos Mi tío El hermano y mamá Y tenía toda la colección De los Beatles Se la había ganado En un concurso En la televisión Esa palabra Y yo creo que Algo así Una chicanasta argentina Con favor Para mí en ese momento Mi tío Tenía más de 500 discos Era mucho No sé si es mucho ¿No? Para los melómanos ¿Qué? Yo tengo 500 discos de vinilo Yo tengo 2,200 discos de vinilo ¿En serio? ¿Cuánto? Como 2,200 Ah, no, ya Cuanto a que nunca tiré Los guardo en esas cajas De leche azulitas Ajá Y completitos Ahí los tengo Los guardé Y casi todo lo que tengo Ahorita en Spotify Lo tengo en vinilo ¿En serio? Está bueno Está bueno Hay una cuenta De un amigo mío Que en Instagram F, Muniz Con Z, B Que tiene No sé cuántos Pero diario pone Dos o tres Aparte impecables Ajá Te hace una explicación Del grupo Todo en vinil Y buenísimo Además te voy a decir algo Muchos de los discos Que hoy se venden Obviamente De los nuevos discos De las producciones nuevas Traen incluida Digo, no de Spotify Pero sí de compra Incluida una descarga De que ya lo puedes Comprar directamente Digital Está increíble Para que tengas Las versiones Bueno y tengo una pregunta Digo, están los discos Y hay calidad en los discos Pero también Hay aparatos Que reproducen de calidad Que se pueda Variedad Que puedas comprar Los tocadiscos La tornamesa La tornamesa Necesita un amplificador O sea, digamos Una bocina Obviamente Hay variedad En la calidad De las bocinas Yo por eso Dejé de usar Mis discos No encontré Tornamesa Eso que se te frega La aguja Y vas al centro Y vas al centro A buscarla Pero estoy hablando Que hace 15 años Era que hace imposible Bueno, pero ahora Justamente fíjate En el 2007 Se vendieron Un millón de discos De este tipo De vinil De acetato En el 2014 Aumentó Aumentó a tal grado Fíjate Para el 2011 Tenían 2.8 millones En el 2014 El vinil Es el único Medio musical Físico Que aumentó Sus ventas Respecto al año anterior Porque los servicios De streaming Y todo eso Obviamente También le han pegado Muchísimo al CD Ahora Desde hace 12 años Que el mercado de viniles Es el que no ha parado De crecer 2017 Se vendieron 42.3 millones De discos ¿A qué se debe? Bueno Un poco la cosa De la nostalgia Que ya se sabe Que está ahí Pero también está Lo de revivir Y ahorita les voy a decir Un poco Cuáles son Los argumentos Que dan los melómanos O los expertos O los grandes Conocadores de música De por qué Porque es que Hoy en día Se puede considerar Tamara Que el vinil Ya es un porcentaje Relevante Para las ventas De la industria De la música Es que Tiene su encanto Cuando pones Me queda claro Que tiene su encanto Como dice Frankie Y tenerlo físicamente Y palparlo Y ponerlo Y el sonido Que es tan especial Que no te lo da Ningún otro Producto Pero en esta vida Tan rápida Donde De hecho Acabo de escuchar Una entrevista A un grupo musical Donde decía Ya no sacamos discos O sea Vamos a sacar éxitos Descargables Y o sea Más bien Canciones Que haremos éxitos Porque las descargas Sean muchas Y entonces De las canciones Que más se descarguen Haremos un CD Sí Ya todo es al revés Por la practicidad Porque la tecnología Entonces Es muy contradictorio Que ahora El vinil haya vuelto Y mucho Mira Tamara Yo de hecho De lo que estuve leyendo Digo como en todos los temas Apasionados La gente tiende a ponerse Muy radical Los que aman los LPs No Los CDs La música digital apesta No se escucha nada Y lo mismo del otro lado Sin embargo Hay un par de artículos Que leí de gente Como creo yo Un poco más objetiva Que dice No se trata de elegir Una forma o la otra Se trata de que Consumirlos Son experiencias distintas Cuando quieres escuchar Música digital En esta vida Que tú describes Tama Vida acelerada Vas al gimnasio Lo que sea Para eso necesitas Forzosamente Tus servicios de streaming O sea Lo que sea Un mp3 O como sea Que te acomodes Eso Pero Para lo que está diciendo Frankie Es otro tipo de experiencia Disfrutar el vinil Necesitas estar en casa Necesitas tener Al menos una hora Un silloncito En donde puedes Desgustar Exacto Limpiarlo Toda la ceremonia No Moni Sí Tomás Sí Y ahorita regresamos Oye yo Yo acabo de poner Ahorita en mi tweet En arroba Pilinga2 Este un video Hasta arriba En tweet fijado De se escuchan Realmente mejor Los discos en vinil O no Hay una Como dice Moni Hay una polémica Pero en este video Nos dimos a la tarea En ZDU De contestar A esa pregunta Que tanto ha intrigado Es que el mp3 No deja de ser compresión Ve el video Ve el video Está ahí en arroba Pilinga2 Lo que pasa con los vinilos Que si te escuchabas Todas las rolas Desde el principio Hasta el final Lo dejabas No era como en el CD Que vas Te costaba trabajo Porque no sabías Cómo elegir la pista Que querías Exacto No tú Pero como que no era fácil Yo sé que esto va a sonar A abuelito A viejito Pero yo En mi época fuerte de antro A mi me encantaba En mi época fuerte de antro No pero me encantaba Ver a los DJs Cómo sacaban los discos Cómo lo miraban Lo limpiaban Lo ponían Ahora no Ahora van con el USB Y ya está Ahí entonces Quiero decir Que tiene su arte Claro Pero tío Antes era así Te perdían las maletas Con tu música Era todo un circo Para el DJ Entonces bueno Ahora van con el USB Y ya está Solucionado Es que eran diferentes experiencias O sea los A reserva de lo que diga El video de Pilinga Los conocedores Los amantes de los LPs Dicen que si nunca has escuchado Una rola En un acetato Y siempre la has escuchado En versión digital En un CD En un servicio de streaming Lo que sea Cuando la escuchas en un vinil Vas a descubrir otros coros Otros arreglos Casi que segundas voces Sonidos que fueron aplanados Por la compresión De la versión digital Sí, Tomás Strasberg Quiero preguntarte Esta cosa que decías Que aumentó toda la venta ¿Tiene que ver con generación? O sea que Con nuestra generación Que es la que está consumiendo O las nuevas generaciones También La nuestra Cuando Pues sí No La tuya La tuya Estamos más o menos No por eso Sino porque más bien Según yo es como más milenioso La onda Pero no Porque lo que te digo Lo que te digo es Empezaron a aumentar las ventas Como desde el 2008 2009 Entonces Digamos que los que tenían Poder adquisitivo En ese momento Los Tomás Strasberg No eran propiamente Los milenials Los milenials Yo he visto los milenials Oír el Antes que empiece la rola Oye Lo que dices de la experiencia De consumo musical Es cierto O sea Yo rara vez Ya en estos tiempos Escuché un disco completo De principio a fin Pero me compré Bueno me regalaron Una tornamesa Me regalaron también El disco de Abbey Road De los Beatles Y recuerdo perfectamente Hace un mes Puse el disco Subió Ashley Estuvimos solamente ahí Platicando Y escuchando el disco Y llegó el final Del lado uno Volteamos el disco Y nos aventamos Todo el heavy road Y es una actividad Que nunca yo había compartido Con ella En ningún momento De verdad Yo O sea Cuando tuve mi primer Bueno yo daba todo el dinero De mi trabajo Lo daba en casa Mi madre me esperaba El día que cobraba Y le daba todo Hijo ya sé que te pagaron Entonces Pero bueno Cuando junté un dinerito Yo tenía vinilos Pero de mis papás Abba No sé cuánto Que me encantaba Waterloo lo tengo Trilladísimo Pero de los primeros discos Que me compré con mi dinero Era Bobby Brown Ines X Ajá Y cuál más fue el otro Ero Ramazzotti Y la banda sonora De Vaselina En serio Clásicos Era doble Era doble Con las cartitas pegadas Sí ¿Cuáles creen que sean los países Que más consumen viniles? Inglaterra En primer lugar Estados Unidos Muy bien Con 17.4 millones De discos vendidos Obviamente estamos hablando De discos nuevos O sea No estamos hablando De los que vas y compras En una tienda de segunda mano O lo que sea Siguiente país Alemania Inglaterra Con 5.2 millones O sea Ve qué tanto baja De 17 a 5.2 También el mercado gringo Está inmenso China China por volumen No México La publicación tal vez Alemania Con 3.3 millones De unidades vendidas Y no hay cifras claves De México España por ejemplo 70 mil copias Está muy por debajo Ya de De esos ahora Digo Se ha catalogado A estos amantes De los acetatos De los LPs Como hipsters Snubs Lo que quieras Pero muchos Sí son melómanos Nostálgicos Verdaderos conocedores De la música Si unos toman café caro Que hay gente Que oye su disco ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Justo sí en lo que gasta Su lana Claro Exactamente Ahora vamos a decir A Pepe que es muy Muy fan de los discos Sí El disco de vinil Subastado Más caro que se ha vendido Es de los Beatles ¿Puedes saber cuál es? Este Podría pensar que es Savvy Road Hielo Submarino No No Ninguno de estos Sgt. Pepper Blanco Sgt. Pepper El disco Subastado Sí no El disco Subastado Que dio más dinero De los Beatles Fue el White Album Pero no Una copia cualquiera Fíjate Estaban Bueno Tienen un número de serie ¿No? Una asediación Del 00001 al 4 Eran de ellos 4 El primero Era de Ringo Star ¿Por qué? Porque se dice que a la hora que llegaron a repartírselos Él fue el que gritó más fuerte Y se apagó Muy bien Muy bien Se perteneció a Ringo Perteneció a Ringo Estuvo en su colección por 35 años Y se vendió en 790 mil dólares Que ese Que obviamente fueron directo a una fundación de caridad de Ringo Star ¿No lo compraste tú uno? No Fíjate que no se sabe No me alcanzó No se dice Me quedé con el de Paul El número 5 El número 5 El número 5 se vendió por 30 mil dólares O sea ya mucho más abajo Ajá De ahí se va hasta 300 mil dólares Que se pagaron por un disco De Elvis Presley Frankie Mahoney ¿Qué disco crees que fue? Elvis fue Yo creo que ha sido el primero El Hound Dog My Happiness El disco My Happiness Que este lo compró Jack White De los White Strikes En enero del 2015 Y eran los chiquitos ¿No? Obviamente De 45 revoluciones Ahí si no se Fíjate No vi la foto Ese te la debo Es el primero Simano Esas tonterías te las debamos No vi la foto A ver ahora ¿Y Thriller? No Eso te iba a decir Thriller No No está en esas No está en esas No está en esos En los más Y de Sergio Pacelli No había uno por ahí No de los más No de los más Óscar Óscar Ahora Tú decías que tu tío tenía 500 ¿No? 500 LP Más de 500 Funky Monstro 2200 Ok Pepe 4 4 Chiqui Chicardo ¿Cuántos crees que tengas? No tendré como 70 O algo así Tamara ¿Tú tienes? Sí Bueno en casa de mis papás Hay y hay colecciones Este de música clásica Además que venían como unos 10 o 12 LPs en un solo Llévelo ¿Sabes? Llévelo 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 Oye Yo creo que tendrán mis papás como unos Sí, 70 discos Por cierto yo En el momento que me regalaron la torna mesa Le hablé a mi papá Oye quiero los discos Tienes ahí en la casa Todo está tal Ay yo se los di a él De la basura No Sí Te lo juro Tenía como 100 discos ahí Se los regaló ahí Unas caguamas La basura Yo sí tenía de timiriche De un De Rick Astley ¿Me acuerdo? Sí Una publicación De la persona que tiene más viniles en el mundo Está en qué país? México En Estados Unidos China Muy bien Fofo Brasil Brasil ¿Cómo sabías? Sao Paulo Se llama Cero Freitas ¿Cómo se dirá Cero Freitas? Cero Freitas Cero Freitas Se llama Laya Porque no es frito Cero Freitas Cero Freitas Cero Freitas Tiene 6 millones de viniles 6 millones En una bodega De cerca de 25 mil metros cuadrados en Sao Paulo Es que él acostumbra a comprar colecciones completas No va a comprar un CD Pero los tendrá en muerto de risa No creo que los esté escuchando Mira Tiene a 8 empleados que se dedican a archivar su colección A limpiar los discos A mantenerlos Aunque en una entrevista dijo que casi todo el tiempo escucha la radio No suena 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 Bueno, les voy a decir algo Tengo unas fotos de Cero Freitas Cero Freitas Y sus colecciones Ahorita las vamos a postear en Six Radio Y sus colecciones Oye, pero Pepe, yo digo que tengas amigo de Fer Rodríguez Que escribe con el hashtag Hoy en Six Radio Yo ya tengo palabrada en herencia de la colección de viniles de los Beatles de mi papá ¡Mándamela! Igual quieres ser cierto su amigo Oye, ya subí en mi Twitter Lo va a retweetar hoy en Six Radio ¿Qué? Perdón, me va a retweetar en Six Radio La cuenta de Instagram de este cuate de Fernando Muñiz Está buenísima No saben lo que pone diario Y no repite Y pone la portada del disco Pone un dato del disco Y también el play de cómo está dando vueltas ahí el vinilo Muy bueno ¿Sabes qué? Me han entrado ganas ahora, Mónica, por tu culpa de tener mi propio tocadisco Yo también, vamos chiquilla al centro ¿Ya? Sí Es que habrá chulos, estoy seguro y barato Sí, ahí la gente está escribiendo Yo tengo varios Entre esos El de los pitufos Chocalas Carlos Oye, también Ya viene En el mes que entra en junio Viene mi cumpleaños Le invito a toda la gente que me quiere Que me estima tanto Hay un disco del El White Album de los Beatles precisamente Que está buenísimo Es como un paquete ahí de tres, cuatro vinilos A un módico precio No saben qué regalarme Están así con ¿Qué hago? Te lo regalamos Pero hace una fiesta Órale ¿Eh? 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 Bueno Escríbanos con el hashtag OyeSixRadio Si tienen acetato Si les gusta Si creen que es una regalada Todo lo que piensen Y aquí los leemos No se hace teto Compre su acetato Se la estaba pensando ¿Eh? ¡No! Pues ahorita de devolada ¡No! Esto es Guía de Ocio Esto es Guía de Ocio A mí me toca una guía Que es del ocio A ver A este fin de semana Aparte de trabajar ayer También el sábado Me metí en una ¿Cómo se dice? Como maratón Sí, maratón de ¿Porriste? ¿Eh? No, maratón de Netflix Fue una serie documental Que salió el viernes O sea, fresco Yo dije Órale Muy fresco Órale, muy bien ¿Eh? Vaya moviditos Estuvo el fin Entrenar, ¿no? No, así nada más fue de Netflix Este, salió una serie documental Que son la verdad El tipo de consumo de contenido Que más me gusta Las series documentales Es lo que más me gusta ver Y se llama 1994 Ah, y a ver Lamentada 1994 Lamentada Mucha réplica En las redes sociales Exactamente Ahorita es el tema Porque salió apenas el viernes Y aparte porque sí está La verdad muy buena Es una coproducción Digamos de By Studios Latinoamérica Y la dirige Diego Enrique Osorno Que ya me metí a investigarlo Porque dije Esto está muy bueno ¿Quién es este cuate? Me empecé a investigar Es un periodista Y digamos que lleva mucho tiempo Investigando temas periodísticos En nuestro país Y digamos que esta serie Que consta de 5 capítulos Hace muy buena cuenta De lo que fue No solo el año de 1994 Sino también El año anterior O sea Finales del año anterior 1993 Y lo que le siguió A ese fatídico 1994 Este De hecho Al principio lo explican 1994 No es un año Es la conjunción De esos 3 años Este En el que México Pasó por una serie De cambios muy profundos Pasaron cosas Muy traumáticas Para la sociedad mexicana Pero también traumáticas Para nuestra historia Recordamos sobre todo El levantamiento Del STLN El 1 de enero Del 94 Recordamos El asesinato De Luzonado Colosio El 23 de marzo De ese mismo año También asesinan A José Francisco Ruiz Macío Que era el Ajá El presidente del PRI En ese momento Entonces Digamos que la serie Empieza explicando Cómo estaba La sociedad La política Y el ambiente Mexicano Y la economía También previo A este A que hubiera Una asociación presidencial Recordamos que acababa El sexenio de Salinas Un sexenio que durante mucho tiempo Y ustedes recordarán Los que vivieron aquí en México Durante esa época Yo escuché No más Digo no menos de tres personas Decir Ojalá que se religa Salinas Había esta sensación Este Sobre todo por ahí En el 90 Estamos yendo al primer mundo Estamos yendo al primer mundo México está cambiando Se firma el Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos Este Iba a entrar en vigor O entró en vigor El 1 de enero del 94 Y obviamente Había esta sensación De que Salinas Estaba haciendo las cosas Muy bien O mucha gente pensaba Por lo menos Que estaba haciendo las cosas Muy bien Y ya después Empezó la debacle Que es precisamente Lo que explica Este documental De 1994 Empieza El año Con Si la entrada En vigor Del Tratado de Libre Comercio Pero también Con el levantamiento En la ZLN Que es algo que Tomó por sorpresa a todos Exactamente ¿Cómo que hay guerra en México? ¿Cómo que hay un grupo armado Que le está declarando La guerra al Estado mexicano Y que en Ocozingo En San Cristóbal Y muchas ciudades De Chiapas Están atacando Palacios municipales Están atacando Como lugares Donde el gobierno Tiene sus establecimientos Pues eso fue lo que sucedió Y obviamente El presidente Salinas Tuvo que actuar En consecuencia Y ahí cuentan La historia De que se hizo Cuentan la historia También De como La asociación presidencial Empezó a confrontar A antiguos Este Compañeros Que era Manuel Camacho Solís Y Luis Donaldo Colosio Como todos sabemos En esos momentos Se van las elecciones Del siguiente candidato Por dedazo ¿No? Todo el mundo creía Que iba a ser Camacho Todo el mundo creía Que iba a ser Camacho Él estaba En el gabinete Y después Sale del gabinete Que era una regla Que en ese momento No podía estar Alguien como candidato Sin que seis meses antes Hubiese dejado El puesto Que tenía en el gabinete Entonces Fue una asociación Que estaba muy marcada Por quien va a ser Y algo importantísimo Que sucede También da cuenta En el documental Es que En el momento En que es elegido Colosio Manuel Camacho Es un berrinche monumental O sea De manera abierta Y como se puede decir Muy pública Dijo que él no estaba De acuerdo Que la verdad Vía mejor dejaba El PRI Se fue del PRI Entonces obviamente Todo eso se va calentando Como preámbulo Al asesinato De Luis Donaldo Colosio Que lo cuenta muy bien Uno de los capítulos Y imagínate Como deja parado Habiendo sido rival De Luis Donaldo Colosio A Camacho Cuando matan a Colosio Pues todo el mundo Ay fue Camacho Y cuando llegó al funeral Lo abucharon Sí Creo que hasta lo sacaron Pepe ¿El documental cómo está hecho? ¿Sacando documentos De periódicos? Eso es muy interesante A mí lo que me pareció Súper valioso Es el trabajo Como de investigación documental Para sacar Una variedad De documentos Videográficos De aquella época Que van desde Entrevistas de televisión Videos privados Entrevistas muy buenas Que se hicieron actuales Con Carlos Salinas de Gortari Con su hermano Raúl Salinas Con Freddy Carroel Freddy Carroel Es un periodista Muy importante también Que era muy cercano A Colosio Que vivió No solo el principio De la campaña Sino también El asesinato de Colosio El hijo de Luis Donaldo Colosio También está ahí Entonces Perdón ¿Hay un conductor? No Todo está conducido La columna vertebral Son las entrevistas Y más personalidades Que van contando Y también vamos viendo Documentos videográficos Originales Entonces la verdad Es un trabajo De compilación Videográfica Muy Muy sofisticado Pero también Muy bien documentado Y a mí me pareció Se llevaron dos años En reunir todo este material Y la verdad Vale la pena Incluso por darte Darte cuenta De la realidad Que vivimos hoy Es una consecuencia Directa De aquellos años Saciados Pero también De todo lo que sucedió Y como se fueron Acomodando las piezas Políticas Económicas Porque recordemos Que cuando acaba El sexenio De Carlos Salinas Entra el de Ernesto Zedillo Ya siendo el candidato Que vino a sustituir A Colosio Después de que lo mataron Entra Y en diciembre Se da una serie De lo que se llamó El error de diciembre Una serie de errores Que provocan Una tremenda caída En la economía Y sobre todo Provocan una devaluación Como sin precedentes Por así decir A lo mejor van a pensar Que esto Tengo dos preguntas Pero no sé si El señor Cortenilla Me va a dejar Sí, dice que sí Que sí Ah, ok, va ¿Tú lo ves sesgado Hacia algún lado? ¿Tú lo ves Subjetivo? Sí Parcial Si lo ves objetivo Subjetivo Sí, no, lo veo No, te voy a decir por qué Porque habla por un lado Los videos originales Y hablan por otro lado Los entrevistados Y tú Digamos que El documental Te permite sacar conclusiones De una manera muy hábil O sea, lo que hacen Es contraponer El testimonio De un personaje Sí Y luego Una noticia O la acción Que tiene que ver Con ese Con ese Ese tema Del que está El que está tocando ¿No? Perdón Lo otro Este ¿Por qué resurge? Yo acabo de ver Justamente en Netflix Sí La serie de Colosio Sí Digo, es evidente Que ese tema está latente Sí ¿Por qué? Porque el 23 de marzo De este año Se cumplieron 25 años Así es De el asesinato De Luis Donaldo Colosio Que pasó obviamente El 23 de marzo Del 94 En Lomas Taurinas, Tijuana O sea, por el 25 aniversario Es que resurge todo esto Me parece que es Un buen momento Para hacer un recuento Muy buena fecha Y también, obviamente El cambio de gobierno La llegada De la cuarta transformación Me parece que todo Se conjunta Para hacer un recuento De lo que fue Aquellos años Me van a tachar de loco Pero ¿No ven un poco raro Que yo la semana pasada Hable del año 94 Y Netflix saque ahora esto? No Yo digo Yo digo Andas poniendo la pauta Tú, chiqui Pepe, yo tengo una pregunta Yo que soy extranjero Que no tengo Como el conocimiento histórico El contexto Entonces Si yo que no sé nada Veo ese video Que vos decís Contrapuesto Con la entrevista Y no sé A quién está Entrevistando Lo vas a entender O sea, pero no es Yo no le creo Que está diciendo Porque lo conozco O sea, yo que no sé Le voy a querer lo que diga Lo vas a entender Porque insisto El contraponer Contraponer la información El contraponer Entrevistas de alguien más No solo el que cuenta Su historia de manera personal Y de primera mano Yo creo que te permite Darte muy bien una idea De qué estaba sucediendo Y sobre todo Te permite ser tú Quien decida A quién le crees Ok Ya sabes Me parece un documental Muy interesante Yo me lo eché la verdad Así de Una Siguiente capítulo Otra ¿Ashley lo vio contigo? No, no, no Lo bueno es que aproveché Que ella se fue a un baby shower El sábado Entonces una Otra Ah, ya ven por mí No puedo, estoy ocupado Otro Otro Me aventé los cinco Así directo Porque Bueno, parió la del baby shower Exacto Y Pepe seguía Sin ir por Ashley Es un tema que a mí Me interesa mucho Me encanta Lo bautizó Me encanta la historia Me encanta la política Me encanta lo documental Entonces me parece Que este video No necesitas que te encante La política Ni tampoco saber de historia Para disfrutarlo Y sobre todo Te picas Si, te picas Y me parece muy importante Entender un poquito De donde venimos Para saber a donde vamos No te hace mal Yo cuando vi La dictadura perfecta Que obviamente era ficción Pero que estaba medio Basada en ciertos datos La vi y dije Ay, o sea Porque en Argentina Obviamente vivimos Mucha corrupción También Entonces como que me hacía Este te informa Pero también Mira, hay algo sobre todo Como que he visto Comentado en muchos lados Que es Es volver a glorificar La imagen de Luis Donaldo Colosio O sea Claro Este documental No necesariamente lo hace Pero a mí se me queda La sensación de Ay, si hubiera ganado Colosio Si no lo hubieran matado O sea Realmente estaríamos viviendo En otra realidad En otro México Realmente las cosas Si hubieran cambiado Como él estaba planteando Que se iban a cambiar Te dan una explicación de por qué ¿Por qué dio ese gran discurso 18,700? 18,700 ¿Qué? Son nuestros seguidores De Twitter Lo cual agradecemos Muchísimo Con este Casi Todavía no tenemos Dos meses al aire Pero esperamos Que esta semana Que justamente se cumple El 25 de este mes Nuestros dos meses Podamos llegar A 20,000 ¿No? En Twitter ¿Cómo lo ven? No estaría nada mal O más O más O sea Son mil y cuántos En cinco días Necesitamos Mil Dos mil trescientos Trescientos En cinco días Exacto Si se puede Vamos a comprar unos followers ¿No? Cortinilla No Unos Tailandeses Eso lo hace los losers Los losers Los losers Así es que Si saben de alguien Que no nos siguen en Twitter Por favor Díganle que Arroba ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oblíguenlos Oblíguenlos No Este Subió uno Subió uno Evangelícenlos Más bien Convéncenlos Cuéntenles La buena nueva Exacto Tóquenles la puerta el domingo Diga Venimos a hablarte de algo No Tomá No Tiene dos minutos Oigan Para Frankie Moss Saben los premios De la chicanasta Eso Claro Que por cierto Este jueves Si no cambiamos de día Está la final De la chicanasta No Ya alguien Se lo va a llevar Tenemos tres Tres personas Que van a luchar Por esa chicanasta No Llenita De regalos Chicanasta Llena de cosas Oigan Les voy a decir algo Perdón Este Recibí unos tweets De lo de El asunto De los vinilos Escribe Gerardo Con el hashtag Hoy en Six Radio Me encantan los vinilos Hasta me regalaron uno Quiero los de Paulina Rubio Que soy súper fan Pero están carís ¿En serio? Mígela Pau Ahora los pongo ahí Sí, porque están tan caros Están baratos Porque son tan caros Los de Paulina O sea Sí Pero los de Paulina ¿Por qué? Pues no sé No sé por qué Escribe Miguel Castro Con el hashtag Hoy en Six Radio Recuerdo que me encantaba Que mi papá Pusiera el vinil De Star Wars Allá por los 70 Además de que tenía otro Con canciones De las primeras películas De Disney Puro recuerdo Oye Pero me había Una anécdota De mi amigo Tutol Sus papás De la época disco Tenían uno Que se llamaba El de disco infierno ¿No? De los Trumps Sí, claro Y por el puro nombre A Tutol le daba miedo Y se los tiraba ¿En serio? Es que disco infierno Que creo que lo comparan Como cinco Es que disco infierno Me da miedo Es que disco infierno Oye, no Me acuerdo que mi hermana Un galán Le regaló el de El soundtrack De la película Flashdance Ay, qué bueno Y mi hermana Así abriéndolo Y se le cae Y se le rompe No, no para A partir de la canción 3 En adelante ¿No te acuerdas Que había un disco Del avión Concord Que empezaba con un Del Concord ¿Nadie se acuerda? No, no, no Gracias Siguiente tema Oye, Pepe Una pregunta Sí De Dígalo Cantando ¿Va a haber al final Un disco? ¿LP? Por supuesto Ahora ya salió Que está por salir El segundo video De Tomás Trasberg Cantando Sí, no sale ¿Qué pasó, Fuffet? ¿Cuándo sale, Fuffet? ¿Sale o no? Sale hoy Hoy sale Te puede escuchar la gente Ya salió Mónica Alfaro Con Chorro Medio Chorro Medio Y la segunda canción Que sale en video Es Tomás Trasberg Interpretando ¿Qué? Ay mi gorda Se llama Ay mi dios De Pitbull Chandel Y el chino ¿Fue tu primera canción? Fue la primera canción Y está bueno Porque ahí Hice una Bueno Entre comillas Imitación de Pitbull Ahí me grabó Fuffet Estuvo bueno Me puse una gorra Ahí Me desabroché la camisa Es nuestro canal de YouTube Que es También en YouTube Para que salga hoy Y lo sigan Porque estamos saliendo Sacando muchas cosas Muy buenas Pues yo me voy a tener Que ir a trabajar chicos Porque he estado Todo el fin de semana Estudiando ¿Qué? Tengo que entrevistar Ahora a Nicole Vale ¿La ubicáis? No Yo tuve que estudiar Es la niña Que hace de Silvia Pinal En la serie Bueno la niña Vamos que tiene 24 años Pero hace de Silvia Pinal De joven Entonces estuve estudiando Toda la vida de Silvia Pinal Porque no No la ubicaba Entonces me encantó La serie tío Porque sale Cantinflas Pedro Infante Manolo Fábregas Todo Toda aquella época Y está muy bien Porque está narrada Por la verdadera Silvia Pinal Entonces está muy 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 entretenido Y ahora pues Tengo el lujazo De entrevistarla También debe ser También sale A ver actúa Silvia Está muy bien Silvia dame más espalda Mi querido Chiqui La verdad que sí Oigan me encanta Porque el público Six Fan Pues siente muy bonito En su corazón Que nosotros Los felicitemos Y Galleto dice Espero no molestar Pero quisiera pedirle Un favor Ayer fue nuestro Primer aniversario de bodas Mi esposa Sonia Hernández Y yo somos Six Fans Y me gustaría Que le enviaran un saludo Por favor Ojalá se pueda Muchas gracias Y bonito día Si molestas Pláctame el saludo Galleto Porque es Arroba Galleto Y Sonia Muchísimas felicidades Felicidades Galleto Galleto Felicidades En el día de la abeja Festeja Primer aniversario De bod primer O sea un año Están en el chaval Ay que bonito Están todavía En la miel del amor Totalmente Totalmente Así es el día de la abeja Oye agradezco que tenemos Agradezco que tenemos El Facebook Live En arroba Sig Radio FM En Facebook Porque ahí escribió Pipo Suárez Cordero Para decir Si Pilinga Esa del Concord Yo si la conozco Saludos Otro Ruco Gracias Manito No es de Ruqueses Es un disco que no compró Más que el y el Sí Sofisticación total Yo me salí el de las tablas En disco también Está preguntando Jesús se está quejando Me dice No manches O sea nunca me he marcado Y fui de los primeros En mandar mi número Para la chicanasta Es que tenemos como Doscientos Como doscientos teléfonos Hay un montón Entonces lo hacemos Un poco a lotería Señalando así con el dedo Los primeros Que marcamos Si eran porque Teníamos muy pocos Entonces si entraron Pero ahora tenemos Un montón Entonces Jesús Enviame de nuevo Tu teléfono Y te ponemos otra vez Desde abajo Sí la chicanasta Es para siempre De los veintiños Sí o sea Que va a durar este programa Va a haber chicanasta Qué bonito Que lo dijiste Oye Aquí dice Lisandra Sin apellido Que deberíamos A lo mejor Para la próxima Chicanasta O no Que deberíamos De rifar una torna Mesa Que ahora quiere una Consigamos una Todos la queremos En nuestra casa Y yo Voy a ver De donde la sacamos La voy a poner En mi casa Pero bueno Se acabó Se acabó el lunes Chicos Ya está Prueba superada Señor Cortinilla No pero por qué Ah porque yo Nos vamos a despedir Este dándole gusto A Pilinga 2 Todos con el efecto Del Concord Vámonos Nos escuchamos mañana En SIG Radio A continuación Gabriel Rua Después Jime Jime Después Magua Romero En la noche Rosalette No le cambian 92.1 Que es la mejor estación De radio De todas las galaxias De todas De todísimas Adiós No le cambian Gracias.